Saludos especial para la Secretaría de la Corporación, las personas que están en el equipo técnico transmitiendo las sesiones del honorario del consejo y por supuesto un saludo muy especial a la comunidad San Pedro. También aprovecho para saludar a nuestra directora local de salud, a la doctora Clave, al gerente del hospital San Pedro, el doctor Alejandro, bienvenidos al recinto del honorario del consejo. El día de hoy entonces, con nuestros invitados, damos inicio a la sesión del día 14 de agosto del año 2010. Entonces, estimada secretaria, por favor, de curador de la ley. Gracias, señor presidente. Saludos entonces a la señora directiva, a los honorarios condenales, los indicadores del día de hoy del doctor Salud, los mayores de Comunidad y a los trabajos personales que nos informan el día de hoy en el frente de un país. Bueno, entonces el orden del día para el viernes 14 de agosto del año 2020 es la sesión plenaria ordinaria número 37, es el siguiente. Primero, himno del departamento de Antioquia. Segundo, reflexión. Tercero, llamado a lista. Cuarto, destruyó la profesión del ANCA del 15 de mayo del año 2020. Quinto, intervención de la directora local de Salud, la profesional Claudia Patricia Bengaño Molina. Sexto, intervención del gerente del hospital Manta Isabel, el profesional Alejandro Restrepo Velázquez. Décimo, lectura de comunicaciones. Octavos, proposiciones de un grupo de varios. Noveno, libro del municipio de San Pedro de los Milagros. El orden del día se aprueba con don Nico. Don Nico, ¿nos puede escuchar? Don Nico nos está acompañando a la vez. Ah, muy bien. Entonces, don Gerardo, don Nico está por medio del cual se aprueba el orden del día con 12 votos a favor. Primero, himno del departamento de Antioquia. Oh, libertad que perfumas las montañas de mi tierra. Cuenta que estiren mis hijos tus olorosas presencias. Oh, libertad que perfumas las montañas de mi tierra. Deja que estiren mis hijos tus olorosas presencias. Oh, libertad. Oh, libertad. Oh, libertad. O libertad en la selva. Oh, libertad. Oh, libertad. tan fiel o porque a sus doy fe y tres acentos resuelvan. Por libertad que prefumas las montañas de mi tierra en patria aspiren mis hijos tus olorosas presencias o libertad que prefumas las montañas de mi tierra en patria aspiren mis hijos tus olorosas presencias o libertad o libertad Bueno, continuamos entonces ahora con el punto segundo la reflexión no sé si de pronto el condenado y cofi puede hablar con medio virtual en esta ocasión claro que sí para todos vamos a reflexionar en estas cortas palabras buscar a Dios mientras pueda ser hallado llamarle en tanto que está cercano de que el impío su camino y el hombre indico sus pensamientos y vuélvase a Dios el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar dice Dios porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dice Dios como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y listo mientos más que vuestros pensamientos porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía sino que haga lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la inviere Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén Agradecemos al condenado Nico por compartir la reflexión el día de hoy continuamos entonces con el punto tercero que le he llamado a lista el condenado Wilson de Jesús a Rubén o Farcán presente condenado Javier Alberto Álvarez presente condenado Marilita Rosario Númeras presente condenado Miguel Ángela Rosario Álvarez presente el condenado Eduardo Gómez presente condenado José Luis Gutiérrez Martínez presente condenado Nicolás Alberto Hernández González presente nos acompaña de Nelo Vistuar condenado René Juan Gómez presente condenado Daniela Júñiga Medina presente condenado Guillermo Múnich Pérez condenado Carlos Mario Pérez Huel presente condenado Víctor Alondo Piedra Híca Verdad presente condenado Eugenio Orlando Zapata Unión presente bueno el día de hoy contestan dos condenado Espaldamado de lista se cuenta con coros de liberatorio y de visorio y además informe que condenado a Múnich Pérez excusa una vicente al día de hoy por motivos personales bueno se continúan con el punto cuarto discusión y aprobación del acta del 15 de mayo del año 2020 bueno el acta había sido enviada a los correos de los corporados que algunos consideran que leyes en total lo pueden manifestar ya tenemos consideración de nuestros medios gracias compañeros entonces se pone en consideración el acta del 15 de marzo del año se somete a votación del acta del 15 de mayo del 15 el acta del 15 de marzo se aprueba con dos de votos a favor continuamos ahora con el punto quinto intervención de la directora local de salud la profesional Claudia Patricia Javendaño Molina a quien le damos la bienvenida por el fin todo el condejo el día de hoy doctora Claudia bienvenida precioso este saludo para nuestra secretaria a este nuevo periodo de sesiones oportunarias del consejo municipal esta invitación pues a del consejo en aras de tocar los puntos que vienen a tratar de nosotros tenemos muchas inquietudes en el tema de cómo se ha desarrollado este asunto en nuestro municipio y usted en cabeza de la salud de este pueblo entonces pondrá con nosotros estos temas yo quiero aclararle a usted aprovechando que estamos con la la dinámica de estas intervenciones les voy a dar 20 minutos a cada uno para que den su intervención si requieren más podemos ver entonces la posibilidad y al final de esta intervención los consejales van a preguitar con el ánimo de que no nos creemos en el recinto mucho tiempo entonces una vez acabas de intervención pasan los consejales a hacer las correspondientes observaciones o preguitas doctora entonces tiene usted la palabra muy buenas tardes para todos los consejales presentes y para Nicolás pues me es un agrado poder reaclutir y poder informar a toda la comunidad de ustedes en especial por el tema pues que nos tiene en el año 2020 ocupado este tema de la pandemia del COVID-19 bueno en una oportunidad pues ya había venido y había hablado de las cosas muy generales específicas en un momento distinto ahora estamos en otro momento y probablemente vamos a enfatizar otras cosas entonces para contextualizar esto empieza el 11 de marzo con la declaración de la Organización Mundial de la Salud y luego el Ministerio de la Protección Social el 12 de marzo a través de la Resolución 3.75 pues declara emergencia sanitaria por causa del coronavirus la Gobernación de Antioquia a través del Decreto 1.67 del 12 de marzo y el municipio a través del Decreto 0.43 del 16 de marzo entonces aquí empieza toda esta historia acá para contextualizar pues con la capacidad de respuesta que teníamos al inicio tenemos un Comité de Vigilancia Antioquica Municipal tenemos un equipo de respuesta inmediata y tenemos el Comité Municipal de Gestión de Friargo y el puesto de más justificado que es prácticamente como un espacio de participación de términos del Comité Municipal de Gestión de Friargo bueno lo primero fue que hicimos a partir del mes de febrero cuando aún en el país no había entrado la pandemia ya nosotros teníamos algunas lineamientos por parte del Ministerio algunos lineamientos por parte del Instituto Nacional de Salud y por el Departamento de Antioquia donde empezamos a hacer sensibilización acerca de los protocolos de digamos que de bioseguridad en ese momento no era tan clásica la palabra eran los cuidados y las acciones de prevención que debíamos enfatizar y ya como los instructivos en el sistema de vigilancia epidemiológico para todo personal de la salud bueno entonces el municipio entonces el municipio en la dirección local iniciamos la construcción del plan de contingencia COVID-19 este plan parte de la identificación y organización de los accionarios de riesgo para formular las medidas adicionales a las existencias para hacer frente a la amenaza que teníamos en ese momento entonces el alcance del plan de contingencia es minimizar el impacto del COVID-19 de la población del municipio y especialmente en los diferentes ámbitos comunitario laboral individual y familiar bueno los objetivos que teníamos planteados es establecer las acciones de contingencia y adelantar por parte de la dirección local de salud las acciones de prevención para prevenir la aparición del COVID-19 evaluar los sistemas de respuesta del AES a nivel hospitalario del hospital Santa Isabel y del AITS por salvo que estos son los prestadores de salud que tenemos en el municipio y también tenemos que utilizar los mecanismos de respuesta interpactorial para la aplicación de medidas de contención de COVID-19 a nivel del municipio al principio hicimos muchas reuniones con diferentes sectores para sensibilizarlos en todos los obviamente porque teníamos el comercio cerrado la iglesia cerrada y obviamente teníamos la economía paralizada entonces inicialmente hubo un congelamiento de las diferentes actividades y al cambiar la dinámica obviamente este escenario de respuesta interpactorial es diferente el plan de contingencia tiene tres grandes pasos la preparación la contención y la mitigación nosotros nos encontramos obviamente en la mitigación a partir de la contención también empieza el primer caso el cambio para el municipio las acciones en la primera fase hicimos la reunión del comité de vigilancia y de biológica y del comité de respuesta inmediata donde creo que tuvimos asesorías por parte del departamento y nosotros a la vez con todo el sector salud del municipio tanto público como privado y también con profesionales independientes hicimos la elaboración del plan de contingencia y promovimos la elaboración de los protocolos evaluamos y realizamos los protocolos de bioseguridad en la de la factura comercial y además de todos sectores de iglesias o de pedidos en ese momento pues teníamos éramos un municipio no COVID y nos permitían como una fase de preparación en los protocolos de bioseguridad y el cumplimiento de ellos por no tener casos en el municipio hicimos capacitación al personal de la salud lo hemos hecho de manera permanente porque les cuento que los lineamientos del instituto nacional de salud han tenido por lo menos cinco cambios durante todo este periodo desde el día a la fecha hacen cambios y ajustes técnicos a nivel a nivel formatos a nivel de estrategias y entonces eso que digamos permanentemente nos hace hacer replantear revaluar y nuevamente capacitar al personal convocado a todo el sistema de vigilancia como todavía estábamos sin casos en el municipio teníamos varias jornadas de tapabocas por la vida las jornadas eran patrocinadas por la gobernación de la fiesta donde vimos tanto a algunas zonas periféricas del municipio y en el corregimiento de la entrega de tapabocas y a la sensibilización y educación en los protocolos de bioseguridad y la dirección local de salud es un apoyo permanente en el puesto de control del campo donde se hace verificación del ingreso del municipio y el control de la temperatura estas fueron pues algunas capacitaciones antes de la pandemia durante la pandemia y ya pues el material que la oficina de comunicaciones ha sido muy juiciosa y ha hecho un acompañamiento muy importante en toda esta jornada de sensibilización y educación a la comunidad alcanzamos a hacer algunas acciones aún en las instituciones educativas de educación de lavado de manos y distanciamiento social cuando todavía los estudiantes estaban en la segunda semana de febrero y en la primera semana de marzo en el tipo de salud pública realizó algunas capacitaciones y desilizaciones en algunas instituciones educativas y nosotros hicimos las reuniones de comité de finanzas con el sector público y privado del municipio se desencadenó toda lo que decía una campaña educativa a través de la oficina de comunicaciones del municipio para que la gente tuviera más cercanía y más identidad con la información esto hace parte de las evidencias de la entrega de tapabocas por la vida que se hizo caca a caca en el municipio se hizo en cinco sectores y en el corregimiento de ellos bueno esto fue tres días antes del primer caso ya estábamos preparando ya habíamos hecho un trabajo de un mes de preparación esto de trabajo básicamente lo coordinaba la Secretaría de Planeación pero digamos que salud hacía cumplimiento de algunos sectores pero el tema de la apertura de los restaurantes es un asunto que al carácter de manera personal estuvimos verificando cómo iban las mismas condiciones locativas en cada uno de los establecimientos de consumo y obviamente verificamos que se tuviera pues todos los elementos que la resolución 666 obliga en el cumplimiento de los diferentes aspectos del protocolo y de su cubierta esto fue una jornada de penuante desafortunadamente dos días después ya tenemos que estar reclantando otro escenario el municipio ha hecho diferentes acciones para la para la prevención desde el decreto que tiene que ver con el orden público pues en nuestro municipio desafortunadamente tenemos sectores y personas un poco responsables sino para todo eso desde la Secretaría desde la Alcaldía y la Secretaría de Gobierno se han tomado diferentes acciones que coajudan a la vigilancia y a la prevención de la enfermedad y en este momento a la contingción de la mitigación el tema de los permisos es un asunto digamos que pensamos que va a ser un poquito más importante pero nosotros somos un sector de una economía muy amplia donde se nos hace un poquito más complejo porque tenemos un sector rural muy grande y eso hace parte de las recepciones que tiene para poder circular ya hay una parte de contención y estas son las acciones que corresponden a las actividades de la ciudad en el municipio cuando la situación es que tiene contra ante una introducción del primer caso del COVID-19 entonces ya con el primer caso pues nosotros lo que hicimos pues nuevamente reunimos con el hospital y Prozarco y con los prestadores privados y mirar cuáles eran las capacidades básicas que cada institución tenía tengo que condenarles que ni las EPS aún todavía responden no estaban preparadas para responder entonces que hicimos todo un plan de trabajo revisamos las contrataciones que tenía el hospital y Prozarco y cómo iba a ser el tema de la toma de muestra la autorización de la toma de muestra y la contratación pues de la toma de muestra obviamente entonces hicimos un trabajo pues de fortalecimiento de las capacidades también hemos hecho dos acercamientos con empresas que tienen un conglomerado muy importante que de darse un brote en ellas podía causar pues serianefaz tanto para la empresa como para el municipio entonces hicimos visitas personalizadas de revisión de los protocolos que tiene la empresa con alta el cárnico y el lacros y con la fina hemos hecho un acercamiento telefónico porque tenemos mucha población de San Pedro que labora en Entre Ríos y vive en el municipio entonces hemos hecho una retroalimentación de los casos sospechosos o probables o positivos que se dan en el municipio de Entre Ríos sobre todo en la empresa afín bueno hemos hecho seguimiento telefónico a casos sospechosos probables de COVID a veces en esto hay ciertas dificultades de que la persona o no contesta el teléfono o no tiene señal o definitivamente no está cumpliendo con el aislamiento obligatorio a veces algunas personas no nos contestan el teléfono pero se hace la tarea de manera permanente a veces se hace en la mañana otras veces lo hacemos de manera nuevas en la misma hora precisamente para poder encontrar a una persona que verifica que debe estar en su casa en cualquier momento que nosotros nos damos y estamos haciendo la realización de las investigaciones de pie en la hora de los casos positivos y seguimiento a los efectos metidemiológicos o sea a los contactos estrechos ¿qué es un contacto estrecho? es que yo tenga durante 15 minutos o más sin protección alguna y que además de eso la otra persona tenga probablemente síntomas respiratorios cuando yo me protejo guardo la distancia y además de eso manejo mi sistematología tengo una acción segura entonces cuando uno va a hacer las investigaciones no, no todo el mundo dice yo me cuidé yo usé el tapabocas nosotros hablábamos de lejitos pero uno resultaría almozaro ¿sí? y para usar el tapabocas ¿sí? y a cuántas estaciones se van a gustando menos de menos de los dos dentro entonces ahí es donde uno va a sumar dos personas al contacto estrecho de una persona en caso positivo bueno el departamento de Antioquia a través de la resolución 22.019 del 27 de abril le asigna a los municipios de Antioquia diferentes recursos para concluir con el fortalecimiento de los procesos de vigilancia y salud pública al municipio de San Pedro le asignó 45 millones de pesos de esos 45 solamente se podía gastar o destinar el 20% para los insumos de las industrias activas de acuerdo a las industrias activas y los recursos siguientes se debía utilizar en profesional de enfermería en profesional de psicología y en la auxiliar de enfermería así tal cual lo dice la resolución no podíamos salirnos de este esquema ni de la destinación de los recursos ni mucho menos ni mucho menos de cambiar el perfil a los profesionales que destinaban el municipio adelantó la contratación y la ubicación de los profesionales para empezar a hacer el fortalecimiento de las acciones en salud pública en el momento de habernos reducido en el intermedio es un recurso bastante escaso y obviamente donde hay mejores ofertas es probablemente que las personas tomen otras decisiones entonces en este momento es un necesito tendremos que porque son dineros que si nosotros no los ejecutamos los tendríamos que devolver y pensamos que estamos en un ascenso yo no podría decir si es una pregunta que hasta donde la ver el pico de San Pedro ni en que momento estamos y con mayor razón obviamente necesitamos personal de apoyo para continuar haciendo la calidad de la vida ahora un asunto importante nosotros hicimos un convenio interadministrativo con la ESE hospital para las acciones de la búsqueda activa en la cual los recursos de concurrencia el hospital no le podía destinar ningún valor adicional de la administración ni ninguna ganancia para el hospital simplemente suministra tal cual como viene la factura los insumos que destina la resolución específicamente para el apoyo a la toma de nuestra de búsqueda activa bueno como estamos en la fase de mitigación ya tenemos los casos básicamente esta fase para la mente territorial como están se tiene que basar en la búsqueda activa comunitaria porque como ya hay se identifican cadenas de circulación en la comunidad conocidas y desconocidas la búsqueda activa comunitaria ha tenido también cambios en los lineamientos por parte del Instituto Nacional de la Búsqueda antes se podían hacer a muchas personas independiente de su aseguramiento ¿qué pasó? que como a nosotros nos quedaba una fase informada honesta que la CEP venía a tomar la cárcel y las pruebas de la justa de la fiesta en el laboratorio de Pata Mental el laboratorio de Pata Mental colapsó por todas las muertes entonces lo que hicieron fue cambiar inmediatamente el instructivo y decir bueno las búsquedas activas es para las personas sin seguridad social pero uno va a venir en el instructivo continúa la policía y las fuerzas militares es de alguna manera el Estado con el Estado para el personal de la salud pero esta semana salió una nueva resolución donde dice que el personal de la salud debe estar a cargo de la administradora de directos laborales para la administración municipal tuvimos inconvenientes en la a recibir las pruebas porque todos tenemos seguridad social sin embargo nos tocaba que estar llamando para que no las siguieran al centro del adulto mayor a los centros de protección al adulto mayor con el CBA a los centros de protección de niños y adolescentes que están a cargo del ICBS o de las diferentes instituciones que a través del ICBS tienen estos niños y establecimientos penitenciarios si bien nosotros no tenemos cáncer si tenemos presos y obviamente nos obliga también a hacer la vigilancia a ellos este es el panorama que tiene el municipio al momento tanto el personal pues tenemos todos los instrumentos nosotros no nos podemos quejar que no podemos tomar las muertas porque no tenemos las más caras y tenemos los eventos de protección que es el personal y no dos como ustedes ven ellos tienen todas las medidas de protección para poder aceptar la misma muestra tanto con los recursos de concurrencia como con los recursos del municipio y con la cooperación lo que hicimos fue un convenio de cooperación para unir esfuerzos con la ESA municipal entonces el municipio pues tiene este panorama este es el día de hoy tiene rescatos activos de 37 muertas positivas que han salido y de estos 37 14 ya están respirados 259 seguimientos son las personas que necesariamente pues llaman a la línea de los hospitales a la línea de los sanos o llaman a la línea de la educación local de salud y manifiestan tener signos y síntomas que hemos hecho y la comunidad yo ahorita les decía la fábrica hay muchas formas de comunicación y los medios el facebook el twitter nosotros colgamos información sin embargo las personas no hacen esfuerzos racionales de las líneas entonces habría que llaman para cosas para preguntar por la dificultad y la de hoy para preguntar cosas de la administración municipal para preguntar por subsidios pero realmente las líneas las tenemos habilitadas y no son no son de uso racional pero a veces uno dice la gente viene a estar a la oficina porque no sabe cómo comunicarse ni con el hospital ni con nosotros ni con nosotros entonces es muy bueno que las personas observen bien las informaciones que tenemos para poder que tengamos más asertividad y oportunidad en la atención bueno de estos casos de los que hemos tomado 149 se tomaron a las mujeres y 171 a hombres entre los 10 y 18 no tenemos niñas entre los 19 y los 59 tenemos 122 muestras y entre los 60 y los 90 tenemos 27 y toma muestras en los hombres pues es un poquito más la toma muestra tenemos hoy nos notifican en menor de edad precisamente en un niño de mesas tenemos de 1 a 18 12 casos de de 19 39 142 y de 60 91 16 casos esto es la toma de las muestras que ha hecho el hospital los altos y la y la búsqueda activa a través de munición de esos 37 casos positivos tenemos 13 mujeres y 24 hombres contagiados que tuvieron de contar pero que han salido a la recuperación siendo 26 casos notificados comunicativos 23 casos activos y los 14 casos recuperados las pruebas pendientes de resultados tenemos 7 y 67 en el día de enero se hicieron la búsqueda activa al personal de la de la de la de la de la se los refirió ahí y básicamente lo que tenemos básicamente es la información estadística del municipio hacemos el seguimiento a las personas y obviamente hacemos detrás de esto hay muchas personas que lo que nos preocupa cada día son los sintomáticos las personas que están asintomáticas porque afortunadamente casos hospitalizados solamente hemos tenido dos uno de ellos ya ha salido de recuperación el otro se está hospitalizado y nos preocupa el número de personas con resultados positivos sin manifestar sin los síntomas de eso sí nos preocupa también les voy a hablar de las cosas que digamos como dirección y como institución de salud lo primero es que las EPS vamos a contestar una subred las personas llaman a la línea telefónica y se les ofrece una teleconsulta el médico considera si da criterio para tomarle muestra la muestra no se debe tomar es que la síntomas los se tiene algo sugiere que entre el día 4 y 5 se debe tomar la muestra porque si se toma antes del día 4 es probable que la muestra no no tiene un resultado satisfactorio pero que pasa las EPS se nos demoran 4 5 8 y 10 días es más pasan los 14 días y nunca llegan ni llegan ni llaman al departamento que nos han dicho la epidemióloga y el departamento la prueba en sí no alivia a la persona la mejor vacuna es el aislamiento y el autopilado entonces a nosotros sí nos preocupa que no hagan muestra para luz reactiva pero para el paciente que tiene signos y síntomas lo más importante no es el resultado de que es positivo o negativo sino que lo más importante es que se aísle y que tenga todas las medidas de protección dentro del hogar porque entonces estamos entrando en una angustia de que no nos dan la muestra y pasan los 4 días y no llegó la muestra ya estos hermanos incluso le dimos parte de conocimiento a la personera municipal porque la procuraduría solicitó cuáles eran los tiempos de demora que comían las de perros porque este es que hay dos momentos uno que el paciente llame y le dé la cita los dos que entre el momento de la cita y el momento de la toma parte muchos días y después de la toma parte otro número considerable en el resultado entonces lo más importante en un paciente con síntomas no es la prueba es el aislamiento y el cuidado ¿listo? eso tenemos que enfatizarlo porque en realidad con la poca respuesta que tiene la CPS no solamente en San Pérez nosotros estamos excitando en allí nosotros tenemos municipios condenados no sé aquí no quiero decir una palabra cerraramente porque en realidad si aquí es crítico en otros municipios del norte y de diferentes regiones de aquí es más complejo además porque la CPS no tiene contratación de hospital sino que ellas tienen sus propios contratistas mil laboratorios y son ellos los que vienen a formar la fuerza solamente algunos que ya el doctor Alejandra ha visto la claridad qué tipo de contrataciones tiene con la toma de muestras pero para el caso de los pacientes que tienen la gente en el hospital entonces en ese sentido tenemos las dificultades que tenemos ahora qué otras dificultades hemos tenido a través de la gente no le coinciden los resultados nosotros estábamos publicando inmediatamente nos llegaba porque a veces nos llega primero a nosotros del laboratorio que del laboratorio al Instituto Nacional de Salud entonces nosotros damos cuenta del resultado y los montábamos de una entonces que hicimos la gente estaba con un día que porque nosotros teníamos más casos y el departamento medio o al contrario entonces que hicimos esperamos que el departamento ajuste y el porque tanto el departamento como la misma Secretaría Seleccional de la Salud hace dos publicaciones en la noche una de las tres y otra de las ocho y ajustan los casos y nosotros al otro día verificamos con una persona de la gobernación cuáles son los casos de los que nosotros pica porque puede ser hoy tenemos 22 casos ¿cuántos publicamos? 20 ¿por qué? porque los otros dos no los ha montado la gobernación y hasta que no los identifiquemos porque a veces nos dicen dos casos más pero son casos que son detectados en Medellín entonces yo nunca tuve forma de cómo saberlo porque la persona o está transitoriamente en Medellín o la mandaron a una remisión totalmente distinta un paciente que ni siquiera ni mi paciente se prepara más un tolopoeia más un tolrenal cualquier objetivo de enfermedad general y por protocolo en la química le toman la muestra sale positiva y el municipio se da cuenta cuando ya está notificado entonces nosotros que hacemos todas las mañanas llamar a la gobernación y hacer el apunte de la comunicación para nosotros desde nuestro informe todos los días para publicarlo a las 11 de la mañana entonces eso es lo que hacemos cotejar la información ¿por qué? porque desafortunadamente pues yo pienso que ni el departamento ni el ministerio ni el presidente nadie estaba preparado para este tipo para el manejo de este tipo de esta pandemia entonces a nosotros nos llega diariamente de la misma gobernación nos puede llegar tres correos distintos con diferente información entonces ¿qué hicimos? con una sola persona recibimos toda la información recibimos de los laboratorios los resultados pero eso sí miramos los resultados de la gobernación y el otro día hacemos el ajuste con una persona que tenemos de más en la gobernación para poder estar alineados con él ahora hay otro asunto la gobernación cuesta 14 días y los hay pero para nosotros como nosotros somos los que tenemos el seguimiento la persona nos manifiesta que todavía tiene malestar que todavía no se siente incapacidad que tiene tos para nosotros todavía continúa el aislamiento hasta que no termina o no se den sus síntomas entonces la gobernación lo saca pero para nosotros sigue siendo un caso activo porque la persona aún sigue presenta sin los síntomas ¿qué también nos ha pasado? por ejemplo se nos pide un resultado porque lo mandan no lo marcaron para San Pedro Sucre o San Pedro de la Baja en la gobernación nosotros tenemos un caso menos o un caso más la gobernación lo reporta como menos pero es porque se lo pusieron a otros sanpedros entonces la gobernación se demora otros días para hacer el ajuste y ponerlo en el municipio correspondiente nosotros por ejemplo hoy te cargamos un caso de ello la persona tiene existencia de ello consulta en ello trabaja en ello ¿de dónde el paciente? de ello que le solicitamos a la gobernación desde la semana pasada para ver el celacus entonces tenemos que estar todos los días muy pendientes de la dinámica pues yo todavía digo hoy son dos tres pues ayer fueron veinte casos pero cuando siempre se nos dispara pero obviamente tenemos que tener mucho más capacidad de respuesta y más capacidad de verificación de todo este informe que nos entra diariamente porque nos lleva de que intertiene entonces la tarea ha sido difícil pero no imposible tengo un equipo maravilloso trabajamos cada uno de día y de noche estamos muy pendientes de todo esto pero en realidad pues esperemos que valga la pena solo pedimos que la comunidad sea muy consciente porque definitivamente el doctor que me está aquí proponía una vacuna y la vacuna tiene que ser tapabocas el adivinamiento y el autocuidado básicamente entonces sí esperamos que el municipio pues no siga esta escalada de casos positivos y que nosotros podamos sobre todo preservar la vida de nuestros de nuestra familia muchas gracias muchísimas gracias a usted doctora Claudia por la información que nos entregue por atender esta invitación llevamos la palabra entonces a los concejales que invitan a la dirección local de salud de los hospitales concejal con el consejales y el consejales Nicolás si alguien quiere intervenir adelante consejales gracias presidente nosotros no tenemos seis meses directivas concejales un saludo especial para la dirección de los hospitales Alejandro la directora local de salud la doctora Claudia personas que nos escuchan a través de los medios medios de comunicación bueno yo me tuve me tuve la maldición de de invitarlos era porque bueno que la comunidad supiera de manos de ustedes que son los que manejan la parte de la salud de nuestros municipios de antemano agradeciendo a la doctora Claudia una explicación muy real de la situación de nuestros municipios y los momentos como es la pandemia que nos está notando a nivel mundial yo sí quería preguntarle a la doctora Claudia de pronto a qué se debe este ese momento tan grande de ayer a hoy ayer tenemos seis casos activos y hoy nos aparecen 23 entonces de pronto tiene la respuesta no se ve gracias consejero María consejero ¿consejero por la gente vení? sí señor presidente un señor un señor un señor un señor un señor saludo a toda la comunidad satedreña a la ministra municipal de casa el doctor Gustavo de la señora de la abrientos la directora de salud doctora Claudia de la empresa social del estado hospital Santa Isabel doctor Carlos Alejandro de la comunicación a todos y una compañía de la secretaria un cordial saludo para todos quiero primeramente toda mi admiración y respecto a la doctora Claudia ya el gerente del hospital porque han salido en el hospital y trabajar enormemente ante esta problemática sobre el nivel mundial ellos aquí local no sé si en lo que acaba de disponer la doctora Claudia me dio claridad a estas preguntitas pero yo las quiero hacer rápidamente doctora Claudia qué manejo preventivo frente a la situación del momento doctor 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 Carlos Alejandro ha tenido el hospital con su talento humano y con sus usuarios a través de la red nos están dando unos informes como como que se ha disparado pues el contagio en el municipio hasta dónde son reales y cómo se controla y qué medidas toma el hospital con los casos positivos cómo está el hospital financieramente debido a la reducción de la facturación Nico Nico que es 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 la directora local de salud y ya se que ya terminen los trabajos más o menos me ha dado respuesta a mis intitudes yo quisiera ahorita preguntarle al doctor Carlos gracias a usted consejero como lees consejero de ustedes adelante consejero gracias señor presidente cuánto es cuántos son los recursos en sí en total los recursos designados para la pandemia tanto por concurrencia como por por promovios etc específicamente para la pandemia cuántos unos recursos segunda la propuesta en un pdo la aplicación de la prueba para todos los funcionarios quiero preguntar especialmente por los que se mantienen más expuestos en el contacto con el público las inspectoras el personal de servicio o de recepción la comisaria la personera quiero preguntar si se les visualen las pruebas si podemos estar tranquilos de que ya pueden proteger su vida a tiempo y vamos a hacer planes de prevención etc y finalmente la salud mental que se ve interrido del municipio de la señora de doctor soy concedor adelante concedor en el sopa gracias presidente un saludo cordial a los honorarios doctorados a los invitados del día de hoy y a toda la comunidad sanpedreña que nos tiene a través del canal doctora quiero saber cuál ha sido el acompañamiento que la personería ha hecho a esta pandemia en el entendido del respeto o del reconocimiento de los derechos de salud de todos los ciudadanos muchas gracias doctor concejal adelante concedor muy buenas noches para todos yo tengo tres preguntas y una es que pues yo creo que a todos como concejal se nos hizo la prueba de covid-19 entonces van como 15 días pues 15 días corrientes no sé si esto tenía por 15 días hábiles entonces es importante saber cuánto se está demorando la entrega de ese resultado porque pues si uno dice bueno 15 días cuánto contacto puede tener con muchas personas entonces sería importante saber cuánto se están demorando esas pruebas y más o menos explicarnos por qué se demoran tanto en entrega pues como de resultados y las otras dos preguntas no tienen que ver con el covid-19 pero si quisiera si lo considera pertinente hay dos contratos que se hicieron eventualmente o recientemente mejor uno sobre el plan gerontológico y otro plan de discapacidad muy importantes ambos planes para el municipio entonces sería muy interesante si lo considera pertinente que nos contara el avance de estos dos planes y muy saludable gracias concedora tiene la palabra a los objeques presidente muchas gracias un saludo para los presentes y para la comunidad que nos está escuchando a través de estos medios en esta tarde ya esta noche doctora Claudia ¿cómo operan esos cercos epidemiológicos y cómo logran impactar para evitar el avance de la epidemia covid-19 a previo y qué nuevos programas o planes se tienen ahora que repunta todo este contagio en el municipio y que como están las cosas el avance va a ser cada día mayor y si me puede hacer claridad respecto a algo que usted tocó ahora y es que no tenemos cómo manejar el pico o no hay herramientas o no hay elementos o qué debemos hacer nosotros para tener claridad sobre hasta dónde puede llegar el contagio de esta epidemia en el municipio de San Pedro agradecerle su presencia y reiterarle pues ese trabajo que viene haciendo con la comunidad y con su equipo de trabajo continúe resultando en el municipio de San Pedro muchas gracias con su presencia hoy en este vecino gracias con su actividad la palabra del consejero el diputado que era muy buenas noches muchas gracias señor presidente un saludo un especial para las personas que los ven por los medios para los compañeros concejales para nuestra secretaria para los medios de comunicación para la doctora Claudia y el gerente del hospital doctora Claudia una preguntita antes de todo felicitarla por por todo este buen trabajo que se ha ido haciendo desde que inició la pandemia de verdad que se ha visto ese esfuerzo y esa dedicación desde el primer momento con los puestos de mando unificado no sé por qué de pronto se bajó un poquitito la guardia con los puestos de mando unificado ya que eran demasiado valiosos porque esto a la gente le llegaba directo por televisión por la radio y de verdad pues que mucha gente se pregunta y de verdad que se sirvió mucho para los estudiados de los cuales hemos hablado tanto doctora doctora clave la pregunta desde que la persona como tal es derrucicada como positivo para COVID desde ese mismo momento como es el seguimiento y el acompañamiento que se le hace a cada una de estas personas hasta que la persona sea totalmente curada no sé de pronto si a Televónica le hacen recomendaciones de qué droga o qué medicamentos puede tomar y cada cuanto durante estos 14 días de aislamiento cada cuanto le hace seguimiento telefónico o presencial a esa persona muchas gracias muchas gracias muy bien doctora cabrera tiene usted la palabra bueno bueno porque aumentaron los casos los casos aumentaron porque igual es una cosa que dice el que busca entender y prácticamente la la esencia de la búsqueda activa comunitaria es precisamente buscar en los colectivos y en los conglomerados esas personas que son asintomáticas portadoras del virus asintomáticas lo que yo les decía para quién estaba beneficiado entre ellos algunos concejales y algunos funcionarios los tuvimos beneficiar en su momento porque el 24 de junio nos cambió el dinamio es que yo no más para la administración municipal a no ser de que sea esa persona si yo por ejemplo tengo un familiar y soy contacto estrecho de esa familiar entonces sí me toman la prueba pero no como una búsqueda activa sino a través de mi entonces como nos han ido cambiando los lineamientos hasta antes del 24 de julio aprovechamos los funcionarios públicos y podemos hacerlo tranquilamente ahora si la administración municipal tiene un caso tendrá que hacerle a todos a través de a todos de equipo o a toda la administración hay que hacerle entonces contestamos porque esto se dice como de la dinámica y de las normas que nos dan de las reglas que nos dan comienza entonces ¿qué pasó? es aquí les contesto como varias cosas nosotros empezamos a buscar empezamos a hacer las búsquedas activas a la policía a obrideros a los concejales a los miembros de la administración municipal a algunos detenidos ¿y qué pasó? se demoraron 17 días los resultados en la búsqueda activa eso para uno es angustioso angustioso porque no es la esencia de la búsqueda activa ni de un verdadero sistema de financier y biológico ¿sí? ¿qué pasa? las búsquedas activas van al laboratorio departamental porque ese caso lo asume el departamento procesar la muestra de las búsquedas activas es una plata que la pone en departamento como pone la plata con las posiciones ¿qué hicieron? congelaron muestras porque el departamental estaba recibiendo muestras de todo el departamento aún de Socorro y de Córdoba entonces se colapsó el laboratorio departamental a mí me llama a decaer que me llegan los casos me llama la persona de contacto y me dice ¿qué puede hacer? eso es un brote y yo le digo ¿qué voy a hacer si es que los resultados no son de los resultados tienen 17 días de trabajo? entonces yo ya ¿qué puedo hacer? pero ya tengo que hacer que te hablamos muy tranquilo y respondo una pregunta con respecto a los cercos así han pasado 17 días yo tengo que llamar a cada uno de los positivos y preguntar su entorno social familiar y laboral con quién se relacionó y que me cuente de ese círculo o de ese cerco qué personas hay con síntomas y inmediatamente ponerlas en aislamiento y hacerles solicitudes de teleconsulta y atención entonces miren que es muy importante que así la persona el resultado del positivo que muere hay que hacer el estudio epidemiológico de campo y hay que hacer el cerco epidemiológico porque muchos nos han reportado que no sienten nada no tienen gripa no tienen ningún síntoma respiratorio entonces qué hacemos levantamos el estudio de todo su entorno social familiar y laboral así hayan pasado los días que hayan pasado ¿por qué se demoran? desde la justicia de nosotros ya la bacterióloga del hospital venía tramayor aliada y todos los días desde las 5 de la mañana ya está pendiente de los resultados hasta las 12 de la noche se conecta con Diana estamos pendientes de los resultados todos los días consultamos 3, 4 veces el ciclo a ver qué ha llegado para nosotros es más los tenemos ahí montados pero no les han dado el fin de aprobación entonces muchas veces nos angustia ni verlos montados siquiera entonces la demora el aumento fue porque empezamos a hacer la búsqueda y la demora es porque el departamento está rentado en este caso ¿qué nos dice el departamento? inscribamos pues entonces hicimos un correo electrónico manifestando que desafortunadamente hoy tenemos 20 casos de esos 20 todos hacen parte de un conglomerado es lo que más nos preocupa y no están enfermos es que yo digo una cosa es que el que están enfermos por lo menos llama a la DPS nos llama a nosotros nosotros le hacemos el viento y se queda juiciosito en la casa uno que otro se desjuicia pero por lo menos ese se cuida un poquito más el entorno pero el que está en la calle hace informático pero pero haciendo contagios de que se les quita más real de hecho nos preguntaban ¿por qué dejaron de hacer la PAC esta semana? porque nosotros le estamos diciendo laboratorio póngase de acuerdo con la gobernación porque la gobernación nos pone un alineamiento y el laboratorio nos devuelve las muestras ¿por qué? porque no a los por los de los confujantes no las devolvieron pues yo le diría que este es un funcionario público prácticamente o sea porque tiene una información pública ok a lo último no la recibieron porque afortunadamente iban con los bomberos y se dio un poquito pero no han llegado los resultados entonces díganme nosotros estamos estamos todos juntos y comiéndonos bueno pero eso no necesite ese mundo ¿cierto? si a ustedes lo ocupa para uno es mucho más difícil y mucho más triste porque esa no es la verdadera decencia y la vigilancia que hay pues la búsqueda activa precisamente para encontrar encontrar y a tiempo poder intervenir entonces eso es como la búsqueda y ¿por qué tantos? porque nos llegamos todos juntos entonces estamos esperando todos los estamos un día hicimos 26 otro día hicimos 35 otro día hicimos 20 otro día 27 y nos llegaron tarde y nos llegaron juntos y así nos seguirá haciendo porque como no hacíamos antes la búsqueda por eso cuando nos dejó el paquete nos dejó el paquete bueno ¿qué recursos tenemos? pues es a ver nosotros hicimos un convenio de cooperación con el hospital por 24 millones de pesos 9 de concurrencia y un interés de recursos propios para la toma de las muestras de las búsquedas activas calculamos aproximadamente unas mil muestras para la comunidad usted sabe que nosotros estamos en un estado de emergencia que nos permite hacer contratación entonces pues en principio ha sido muy eficiente en el manejo de la pandemia y ustedes ven que no ha hecho acciones que no son necesarias ni ha hecho cosas que no se requieren para intervenir en diferentes aspectos la situación del COVID-19 pero en el momento que llegará y que terminamos que va a sacar recursos pues lo haremos con inconveniencias para las búsquedas que han salido para poder contratar directamente el café que está en el estado entonces pues eso es lo que hemos hecho para la toma de nuestro pero igual tenemos personal profesionales de la salud que no la tenemos haciendo reasignar acciones pues tenemos las profesionales de apoyo del sector o sea a esto le apunta todo el recinto humano que tenemos en la dirección de la salud sea no sea medio o enfermera todos apoyen la legislación de salud pública en el municipio con el contrato por el equipo de contrato coordinado que estamos haciendo en la dirección local de salud en salud mental precisamente de esos 45 millones que nos da la gobernación que le sacamos nueve y nos quedan 36 tenemos un profesional de psicología que especialmente ya nosotros veníamos con un equipo psicosocial que incluso al principio funcionó muy bien luego ya las personas no cubrían tanto a este grupo psicosocial porque igual llamaban porque se caen un arco porque era difícil porque entonces realmente pues no tenían muchas medidas unos pacientes y se quedaron las personas y se quedaron en los equipos psicosociales la verdad no es la intervención psicológica sino acompañamiento y orientación a los servicios de salud a estas personas sin embargo la psicóloga que tenemos en concurrencia es precisamente para apoyar estos procesos sobre todo a los pobres de más vulnerables y acompañar a los adultos mayores personas en situaciones de discapacidad y hemos tenido este trabajo de acompañamiento de algunos niños y niñas y adolescentes pues la personería en respuesta pues a la solicitud de análisis hemos tenido pocos acercamientos pero precisamente esta semana tuvimos que en ambos responder ya esta demora en los resultados y en la tema de la CPM a través de una solicitud de la Procedería pues hacemos como un cabo equipo respondemos ambas las solicitudes que nos hacen los servicios de control pero en realidad pues como la gente no lo ha hecho como oficiales como quejas o oficiales de perseguidos o pues que haya quejado o oficiales de perseguir prácticamente nosotros tratamos de contener y hacer la gestión en la IPS respectiva precisamente para que no llegue con la atención y eso que la gente ha ido entendiendo algo y es que la prueba por sí no va a aliviar a nadie entonces por aquí había otra pregunta si una persona llama a la nina del hospital de Prozalco se le hace la teleconsulta se le orienta a la prueba pero el médico mira qué le deben formular y qué debe hacer siempre hay un signo de alarma y la falta de auxilio si la persona tiene dificultad de su respiratoria obviamente se irá a ir al servicio de servicios como con otros tres pasitos se irá al servicio de servicios y se va a la revisión para la medicina entonces a las personas se le dice pues las condiciones de hoy es una pero mañana puede ser otra y tranquilamente puede llamar o nosotros detectamos que no ha mejorado en el seguimiento que le hacemos entonces nuevamente le solicitamos a otro salto al hospital que vean el paciente que lo vean inicialmente por teleconsulta porque también está la restricción de que las personas asistan a los servicios de salud entonces el manejo siempre se le da la teleconsulta lo cerco ya tiene es lógico pero la persona está porque está con síntomas sin pruebo digamos con quien vive y que factores de riesgo tiene que personas adultos mayores o con mortalidades tiene y que sus servicios se hacen incluso algunas personas con síntomas han decidido irse a otro lugar para no poner a su grupo familiar que tiene otra simulidad entonces y si es positivo pues a veces es inevitable tiene que cumplir con la propia familia y se recomiendan todos los cuidados y toda la protección dentro de la edad el uso de tapabocas limpieza de desinfección obviamente se define un espacio donde pueda estar solo una persona entonces básicamente probablemente encontraremos entornos familiares que no se va a facilitar con seguridad pero hasta el momento pues los que hemos tenido muchos muchos han buscado el aislamiento de manera soja otros mandan a sus hijos que se quiera un hijo que tiene ya hijos se queda en su entorno y mandan a sus hijos a otro lado se los piden y se queda cuidando el adulto mayor que tiene contagio entonces lo que hacemos en los hechos es identificar todo el grupo familiar todo el grupo colaborado incluso el grupo social y mirar qué características tienen de acuerdo a la sociedad cuáles son los que están sintomáticos los sintomáticos inmediatamente los tenemos que también pidan teleconsulta y todas las medidas de protección y el gran seguimiento es a los sintomáticos y a los positivos no al cerco que está asintomático sino a los sintomáticos a veces con una sola llamada movimos en un entorno familiar o sea es que llamamos a todos los niños de la familia si hay tres o cuatro de un mismo grupo familiar les llamamos a uno y preguntamos cómo está la gente de la mitad porque no les llamamos individual que plantea este tema es intersectorial y la gente tiene que manejar la pandemia no solamente desde el sector salud esto tiene que ver con la cooperación el solo hecho de respetar el difícil el solo hecho de no vulnerar un permiso la gente miente para que los países la ley hace una vez la que no nos digamos mentira las ganas de comprar el éxito o ir a ver no sé dónde perder un centro comercial de comprar el regalo de cumpleaños de planito porque todavía somos fiestas o hacemos reuniones o celebramos por no dejar de pasar el detalle entonces lo primero es que los ciudadanos tenemos que ser conscientes tenemos que ser responsables con la pandemia hay muchas personas que no respetan las condiciones que ponen en municipios de los primeros que los ciudadanos vamos con nosotros de privado de bolsa porque no hay que esperar a que haya un policía a mirar si su permiso es real es vehículo y si es el manejo de la pandemia no es del sector salud es de cada una de las personas del sector económico cuando hace respetar el ingreso que no van a ingresar un adulto mayor que no van a ingresar un niño y de todos los sectores de dignidad a ver pues si en el departamento también que no sabemos cuál es el pico menos vamos a saber es muy difícil ¿qué estrategias tienen? doctora Pablo ¿cuál es? bueno, sin un minuto para que ya se pongan ¿qué estrategias tienen muchos municipios? nosotros en este momento como no tenemos digamos que por decir una vereda de una zona contagia para uno tomar ciertas acciones como una geografía que pone el entorno realmente porque tenemos todos los casos no aislados entonces es muy difícil como tener una estrategia como hace Bogotá como hace Medellín para poder decir bueno la vereda la vamos a tener aislada o tal sector porque detrás para nosotros es un poquito complicado porque definitivamente tenemos los contagios son sociales son familiares y son laborales y la verdad es muy complejo porque nosotros tenemos tenemos una zona urbana tenemos muchos en zona urbana en distintos sectores de zona urbana entonces la estrategia es el cuidado bien doctora la doctora la doctora la doctora de salud damos un agradecimiento muy especial por atender esta invitación del honorable consejo municipal entre ahora entonces la palabra al doctor Alejandro César Pobras que es gerente de la ciudad de San Pizal de nuestro municipio bienvenido doctor Alejandro nos vemos que es 이렇게 cumpliendo la Andrea lakarna es Gracias. 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 Hemos tenido algunas circulares internas y externas con medidas preventivas para el equipo administrativo y asistencial. Desde que empezó la pandemia en este marzo, regularmente todos los especulares mensuales sobre la situación. Antes de que se presentara, en el caso, en un sitio, estábamos en flexibilización de los nuevos servicios, las medidas productivas y biogalitarias. Ya cuando empezó el primer caso, entonces ya tuvimos que tomar otras medidas. Se le exigió el estricto cumplimiento obligatorio a toda la persona de los equipos de los elementos de bioseguridad y para la atención, sobre todo en la sede de urgencias. Al personal administrativo también se le exigió la atención, la presencia a través del teletrabajo. Y se trabajó de forma continua, no tenían que ir todos los días. Y en la sede de casa se disminuyeron a través del teletrabajo. Se continuó que está en el servicio de medicamentos, vacunación y atención a maternas ya proviene. El resto de actividades vuelven a través de de orientación. A partir de ese momento, entonces, hemos, a través de las historias sociales, publicado algunas piezas informativas de prevención desde cuando empezó la cuarentena, luego cuando apareció el primer caso positivo y desde ese momento para acá, hemos hecho la mayor cantidad de actividad que tiene las informativas posibles para la prevención del COVID y para el correcto uso de los servicios de salud. Tenemos al interior de acá, bueno, tenemos la adquisición de los insumos en el hospital, que ha sido con recursos propios, muchos, muchos de ellos. Los tapabocas, las monogafas, los trajes de protección, las colaymas, las batas, las batas para la atención de, para la toma de muestras. Más o menos, este valor de 22 millones, 445, ya se ha superado el múltiplo. Hemos tenido la necesidad, pues, de pedir compras de insumos. Ahora hemos tenido los inconvenientes con eso. Hemos dotado de insumos a los empleados sin ningún tipo de restricciones. Y hemos tenido también muy buenas donaciones de insumos. Colmena, que es la ADL, por la que nosotros tenemos convenio, que ya es presente, pues, con muy buenos insumos. Hemos recibido bastante cantidad de alcor también a favor de licor a través de la seguridad de la luz. Hemos tenido dotación de zapatos, zapatos, hospitalarios. Las CFA y contrabas culturales, económicamente, y con insumos también. Algunas empresas del municipio, como las de Ríos, por ejemplo, y algunas instituciones de Medellín, como la Fundación Francisco Cifra de Asus, también, en el análisis de los elementos. Ahí pueden ver, continúan, pues, muchas otras empresas. También hemos tenido la necesidad de hacer algunas piezas para el uso correcto de los servicios en el hospital. Que no vayan las personas acompañadas de personas que no deben estar por fuera, como por los niños, los mayores de edad, las personas que tienen comorbilidades no asistidas a los hospitales, sino llamar previamente para la atención. En caso de que el médico considere que la cita debe ser presencial, entonces se le exigna la cita. Las maternas se han seguido atendiendo por citas, obviamente, presencialmente, con el médico obstetra. Se ha tenido alguna en el hospital, guardar la distancia, no sentarse en sillas una de la otra, si hay que usar un tapabocas, si hemos hecho el lavado de manos, la limpieza de los zapatos, tratarse de hacer lo mínimo. O sea, ojalá pudiéramos hacer, ser tan estrictos como en otras instituciones que tienen unas encuestas muy, muy estrictas a la eliminación de las personas. Lo que tenemos que hacer es tratar de que las personas sientan las necesidades, que se lo vayan a necesitar por los casos urgentes que necesitan. Tenemos a la entrada de hospital una carta, una carta triaje. ¿Por qué decidimos hacer eso? Porque nosotros no lo limitamos. Muchas instituciones de salud lo tienen, en Medellín, en la Ciudad y a nivel mundial. El objetivo es que las personas presentan síntomas o que creen que que tienen algún síntoma, lo relacionado con el COVID, sea inicialmente evaluado en esta carta. Y así, el ingreso al hospital, a la valería de urgencias, porque entonces, de ser positivos los síntomas para COVID, pues, se veía un riesgo a las personas que estén en este momento, por los situaciones sobre todo. Algunas personas se han molestado porque no se les entra directamente al hospital, o porque se les dice que los síntomas no ameritan, sino que la desalguen en ese momento. Entonces, se les dice que cuando se van a entrar a la casa, se les va a hacer la teleorientación y el seguimiento. En el hospital, sinceramente, tenemos alguna comunicación de algunos, de algunos cuerpos de hospitalización, en caso de que tengamos necesidad de que algún paciente no hospitalizarlo, porque allá, en el hospital, no podemos hospitalizar pacientes porque no tenemos, por lo que se necesita, se agrava. O sea, lo que podemos hacer es dejarlo en el hospital, se les toma la prueba, se les toma la necesidad de tomarla, y se evalúa su estado de salud. Esto no es en un medio, sino en hospitalización, un saludo, y eso es para él, con las medidas escritas, y de prevención suficientes. Y las camas que había en esos cuartos, que eran de pediatría y de ginecóptica, adecuamos en servicios de urgencias, dos habitaciones, que ahí podemos acceder, y eso puede dar el mejor sentimiento a los niños de la zona cerdas, que nosotros que han tenido bebés o niños, que eso es alguna observación. Nosotros que tenemos contratos con algunas instituciones, con EPS, o sea, con el salario de salud, que tenemos el régimen de subsidiariedad, que es la mayor cantidad de población, que es casi 8.000 personas, que tenemos que tener algún perteneo de régimen contributivo con salario. Con EPS, también tenemos un salario de régimen contributivo y de régimen subsidiariedad. Con COMEA, tenemos un convenio para la atención de pacientes COVID, para toma de muestras y para visitas domiciliarias. Y, por lo tanto, también tiene un convenio con COMEA, si no hay que COMEA, pues, quería tener los salarios, con nosotros también, porque es un requisito, pues, el gobierno exige que la CEP tenga presencia de usuarios en un municipio, que deben tener un convenio. que ellos, a su vez, desde más o menos dos meses, nos están intentando, intentando no, nos están solicitando contratar otros servicios con ellos de salud. Se ponen los CEPs donde es cierto dinero de ejemplos anteriores, entonces, la OIT. La posición de nosotros es que se pongan a las vías con el hospital para poder mirar si contratamos con ellos. Bueno, igualmente, se pasa con Medio, otra EPS, que también quieren contratar con el hospital. y a nosotros nos parece bueno, pues, que a veces, quieran contratar con nosotros, ¿no? Es decir, que es un indigno, pues, que, que, con buena capacidad, con buenas instalaciones, con buen recurso financiero, con buen recurso de talento humano para poder atender a los usuarios. Pero, además, también tiene una deuda buena hospital, entonces, también las condiciones que se pongan al día. Con SURA, tenemos un convenio de portabilidad. Y eso significa que personas que tienen la EPS o la EPS en otros municipios ingresos a San Pedro, pero que por cualquier motivo se vienen a ir a San Pedro, estos personas pueden solicitar la SURA o a cualquier otro EPS la portabilidad de, ellos dicen que van a estar en la temporada en San Pedro y quieren ser atendidos en San Pedro. Entonces, solicitan a SURA o a cualquier otro EPS que tengan, porque les den la carta de autorización para que puedan ser atendidos. entonces, con SURA estamos terminando la negociación para ese sector de esa portabilidad. Con SURA también, que es la EPS de los docentes, también tenemos la EPS con el medio de gente, con ProTAD también tenemos un convenio de radiotequia y de atención de los usuarios de ovejas que necesitan actividades de promoción y prevención. Seguros Mundial es una compañía de seguros que también quiere tener un convenio o contrato con nosotros para la atención de las personas que tienen un seguro con esta empresa. Entonces, nosotros les atenderíamos las urgencias médicas y la negociación es muy buena porque es los precios que puede pagar esta empresa para el saldimiento ya que no hay ningún inconveniente y se lo podría prestar lo que sí de ningún problema. Y cuando salíamos con la Administración Municipal también tenemos unos convenios ya la altura clave para no arrascarle para no repetir y que los dirigentes y acorren a ustedes con los entes de salud pública y de concurrencia. En el hospital tenemos la meta no la hemos podido iniciar porque por las condiciones actuales necesitamos hacer unas horas en el terreno que tenemos en la parte de atrás de la sede administrativa con la sede cómulo es un terreno que nos permite reubicar la planta de energía la construcción de un corredor con ingreso de la ambulancia con entrada y salida de pacientes a la calle interna no por la calle como en este momento está subiendo colocando agua en unos alimentos adecuados y diseñar o construir el cuarto de mantenimiento de residuos y salarios que también por ley y por norma tienen ciertas condiciones que lo podemos hacer ahí cuando se sube se abre la plataforma en el ministerio para realizar el proyecto a través de la administración de salud ya tenemos la administración de salud y con la Secretaría de Planificación Municipal vamos a empezar a hacer esos diseños los diseños fotográficos los diseños de redes de la parte eléctrica y montar esos proyectos en una en MTA que es una formisión que pone en la Secretaría de Salud y el Ministerio para guiabilizar proyectos y poder financiar con estos proyectos para nosotros no asumir el costo completamente otro de las palestras que tiene la planta telefónica y el computador ha sido una que no se contestan las llamadas o que se cuelga las llamadas en este momento la planta se le contesta una llamada y se va a contestar otra entonces la primera se cuelga ya tenemos las tres organizaciones para iniciar el cambio de la planta ya aprobamos un comité de compras que tuvimos cuál va a hacer los pases de trabajo ellos dicen que el máximo son meses y medio o dos meses trabajando dos millones de semanas pueden tener que ya esta planta de la nueva el costo es más o menos de 25 millones entonces tenemos que hacer lo que es una necesidad que desde hace algún tiempo estar ofrendiendo el hospital y la comunidad en la gran es financiero que el hospital económicamente tiene buena la liquidez los gastos son menores que los ingresos ya que tiene buena suerte económica del hospital no se debe a los proveedores no se debe de inspiración a personas que han salido las personas cuando cumplen los pedidos de vacaciones se les cumple la norma se paga cumplida no se lea los problemas como les dije entonces hay esa opción de pagar correctamente y cumplidamente nos permite trabajar cortos de ahorita la de la circulación la podemos ir a profundidad Bueno Los usuarios pues también tienen las inspecciones de los usuarios tenemos un proceso de sugerencia en la parte de el club como tal en cada una de las sedes como vimos, las comunidades también nos dijeron a través de las redes sociales por actuar en el Consejo de Salud todas las que ahora respondemos hacemos las organizaciones personas pues que tienen las bonitas por parte de los usuarios en el 2019 tuvimos 24 quejas y 21 solicitaciones en el 2016 van 14 quejas y 3 solicitaciones y en el primer trimestre en este trimestre de este año se hicieron 318 encuestas de solicitación de ellas de 25 usuarios quedaron insatisfechos y 293 satisfechos y en el segundo trimestre o sea abril, mayo, junio se hicieron 319 encuestas de ellos 5 personas se demostraron satisfechos y 314 se demostraron satisfechos la asesoría de los usuarios pues es del 96% de acuerdo con los resultados de la encuesta solamente el 4% y el porcentaje de los usuarios que recomiendan a la ESI pues el 96% lo recomiendan 4% no lo recomiendan eso es para no ser satisfactorio pues saber pues que no en la comunidad tienen un buen el hospital tienen un buen amplio en la comunidad a pesar de los inconvenientes que se pasan que hemos pasado pues por esta pandemia que a todo el mundo le ha significado un cambio bueno o mal ayer en el hospital hicimos las pruebas a todo el personal tanto en el iniciativo como en el hospital se llevaron muy temprano y se van a poner los resultados a la salud a todas las pruebas que van marcadas con trabajo porque así la asesoría se ya lo determinó les hacen hacer de arriba para los resultados esperamos que que nos haya una prueba positiva a pesar pues de que el hospital que es el sitio de posible mayor contagio pues en un municipio pero como les digo todo el personal que se ha estado utilizando sus elementos se han aislado algunas personas les han hecho pruebas previamente y ha salido negativas emocionadamente y ayer tomo la intención de tomar un lugar a todos los del hospital y espero que se salgan con el hospital para no suspenderme más y esperando que ustedes también tengan a hacer les agradezco mucho a usted entonces la vuelta por la hora nos contamos que invitan perdón por el Ricardo David quien está pasando gracias muy buenas noches de nuevo doctor Alejandro yo sí quería de pronto hacerle una preguntita de las cosas de esta semana una pregunta que me gustaría en el municipio pues que igual le llamar una pregunta a ver si era cierto o no de alguna persona que falleció esta semana por cierto falleció en el hospital y pues se supone que ahí ha sido de pronto por todo y bueno de pronto le hagan claridad a la comunidad como tal de pronto hacerle otra pregunta y es porque no han puesto en funcionamiento la nueva ambulancia y la otra pues la otra de ahí cuando me la acabo de contestar que era la pregunta yo caía pues de los de los de los hospitales que no se le ha hecho dicha pero ya usted no vio este de esta tranquilidad muchas gracias gracias con saludo con saludo con saludo tiene muchas gracias yo creo que un cordial saludo doctor Alejandro yo creo que me ha dado de acuerdo a las necesidades y a las preguntas que yo tenía, usaba una respuesta, yo creo que muy claro y consistía. Si se me quedaba por aquí, yo creo que usted no habló bien, si el ambiente dio la reducción de la vacunación y del ingreso de dinero, yo creo que usted dio pues una satisfacción. Yo creo que estamos superando más bien en el hospital. Y por último, ¿qué honorarios tiene el hospital en sus tres sedes? Es importante que sea la cumplida que el servicio está prestando en esta temporada difícil, igual para la salud. Muchas gracias, señor doctor Alejandro. Muchas gracias por responder a nuestras inquietudes con la opinión de la opinión de la opinión de la doctora. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Maravill, con su nombre, a la palabra, con su nombre. Muchas gracias, presidente. Doctor, tengo varias inquietudes, espero me pueda colaborar con la respuesta de las que pueda y tenga la mano, o si no pues ya estaré visitándolo como para tener mayor amplitud de la respuesta. ¿Cómo ha venido manejando el hospital? El software somos de Sabia Salud. ¿Ha sido eficiente? En el tema de la capacitación al personal asistencial, se ha tenido en cuenta el tema de la formulación o la generación de órdenes, toda vez que, por ejemplo, con el NIPRES, que además de demorarse para que lo autorice el ministerio, muchas veces quedan mal formulados, entonces eso representa retrasos en los tratamientos de los pacientes. Y con el tema de las EPS, muchas veces rechazan órdenes o solicitudes por un mal diagnóstico o un presunto diagnóstico que no coincide con el tratamiento que están pidiendo. que se ha considerado desde la administración del hospital, una vez restablecidos los servicios normalmente, que en la sede de casa se preste una jornada continua, ya que a mí me preocupa mucho esa hora y media que el hospital no está en funcionamiento al mediodía, que personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y otras personas vulnerables, muchas veces aguantando un resisterio del sol o las inclemencias también del clima, qué bueno que eso se considerara y fuera positivo, pues, tener esa consideración. ¿Qué gestiones se han adelantado para que los servicios de Sura se presten en la S? Ya que sabemos que muchos ciudadanos sanpedreños tienen esta EPS y sería, pues, una manera de pronto de acreditar los servicios de salud del hospital. También quiero saber a qué se debió el retiro de algunos profesionales asistenciales reconocidos por su calidad y calidez en el servicio. Y cuando nos hacía en la pie en el tema de la planta telefónica, de pronto en los análisis o en los estudios se tuvo a consideración de pronto la implementación de un PBI virtual, conozco que funcionan de manera óptima y son más económicos que estas plantas que pudiéramos decir ya están obsoletas. Muchas gracias. Consejo, consejero. ¿Qué va a poder? Consejo, consejero. Muchas gracias, señor presidente. Darle un cordial saludo, doctor. Y de paso, darle un saludo a nuestra comunidad y a nuestros colegas. Dos preguntas, doctor. Recientemente, el sector salud pasó unas propuestas de inversión para el plan de desarrollo de esta administración del año 20 y del 23. Juntos construimos el cambio. Quiero preguntarle si ya fue socializado con el sector salud el plan de inversiones que aquí se aprobó y por favor, si nos puede usted señalar cuáles son los principales proyectos de salud dentro de ese plan de inversiones para las cuatro vigencias. Es decir, ¿cuál es el principal proyecto para liberar este año? El año entrante, el año 2022 y el año 2023. La segunda pregunta tiene que ver con solicitarle respetuosamente y encarecidamente el favor de sus buenos oficios para tramitar con las EPS la afiliación de las personas que vienen siendo o vienen quedando desempleadas. Recientemente en el corregimiento de Ovejas tuvimos un cierre de una compañía donde se desafiliaron al menos 100 personas de las que dependían unas 300 personas en promedio. Y las EPS principalmente Salud ha generado muchas dificultades para afiliar por el rendimiento subsidiado a estas personas cuando venían con sal de salud o lo mismo comero. Entonces muchas mamás de estas personas productivas, económicamente productivas por ejemplo mujeres con más de 70 años personas niños adolescentes los tienen no sé en qué figura pero no los tienen afiliados bajo el sistema de salud por haber sido beneficiados no entiendo qué pasa así a ver si con sus buenos oficios nos puede dar claridad o nos puede ayudar a hacer esa gestión para que se le dé seriedad a ese proceso. Finalmente doctor pedirle si es posible a usted entrar en unas gestiones para que con esta administración empecemos una iniciativa para potabilizar el agua en las escuelas rurales toda vez que es una necesidad básica que obviamente genera enfermedades gastrointestinales que también me gustaría preguntarle si tiene algún dato estadístico de este tipo de enfermedades en menores de edad principalmente. Muchas gracias doctor por su presencia por su informe y lástima no haber tenido más información financiera agradezco que más a futuro pudiera darnos el gusto de usted especialmente. Gracias presidente. José, consulta la palabra para la consulta María Buenas noches un saludo muy especial para la mesa directiva para nuestro invitado doctor Alejandro mis compañeros los medios de comunicación y la comunidad que nos observa a través de dichos medios. Doctor yo hice una pregunta recién iniciábamos antes de que usted llegara en lo que respecta a unos recursos que la administración anterior mediante el contrato manejó para revisar la planta de cargos de precisamente del hospital Santa Isabel. Yo quisiera que nos contara un poquito cómo se reorganizó esa planta de cargos hasta que yo conocí parece que se arrojó un resultado que se necesitaban médicos y enfermeras. También le quiero preguntar cuál es el horario del personal asistencial y la forma como el coordinador los está organizando. Me refiero específicamente a los médicos y a las enfermeras. ¿Por qué? El primero de agosto estuve en las horas de la noche acompañando a un sobrino que tuvo una situación con un caballo y estuvimos pendientes de ingresar. Le cuento que por fuera de urgencias en la parte externa estábamos más o menos 15 personas sin tener los protocolos. Algunos con tapa boca otros no. Me imagino que es normal porque la gente no va a querer ingresar a la salita donde hay que esperar. muy demorados para atender. Yo me diría a la niña y le pregunté cuénteme qué pasa. Entonces me explicó muy bien que estaban en el horario de entrega de turnos y cuando eso se hace lógicamente pues se tiene que esperar. Entonces mi pregunta es esa doctor ¿cómo se está atendiendo sobre todo urgencias? Porque le cuento que hora y cuarto para atender el primer caso y el chico iba el accidente de tener una u otra y estuvo todo el tiempo quejando. Lo declaro pero sí y lo atendieron supremamente tarde. Entonces esa es como la pregunta. Otra pregunta es al respecto de Sumimédica que es precisamente la institución que nos atiende a los docentes. En este momento como hasta que yo supe todavía se debía y se debía y bastante cantidad como en lo que respecta a la atención. ¿Por qué me preocupa? Porque desafortunadamente todos podemos realizar cualquier tipo de actividad para reclamar pero en algunos momentos los docentes no todos pero la mayoría se han dirigido al hospital y eso ha creado algún tipo de malestar. En algún momento estuve y les pedí porque se van a gritar donde hay una cantidad de pacientes hipertensos inclusive niños. Entonces qué rico doctor mirar cómo está la partecita y si hay algo que manejar ahí tenemos un excelente profesional que es la que está al frente de Secretaría de Educación Departamental yo creo que usted la conoce la doctora Cecilia Suárez o cualquier cosa que se necesite y se requiera con mucho gusto. Nosotros hicimos un comunicado precisamente para atender esta situación y ella nos atendió supremamente y una pregunta con mucho respeto doctor usted acaba de decirnos que excelente excelente talento humano que llevó a una institución donde todo marcha supremamente bien mi pregunta y mi recomendación es frente a a este personal qué tipo de talleres se han realizado para manejar el tipo de las relaciones que se exigen laboralmente porque uno escucha que hay algún tipo de descontento de algunos empleados inclusive de dicha entidad y se hace alusión puntual inclusive la sugerencia en cualquier momento fue la siguiente que se pida desde allá mismo que un grupo de personas pida venir acá al consejo y los escuchamos porque me parece no me parece prudente que el consejo vaya a su territorio a un lugar que es de ustedes y que maneja unas directrices y maneja un reglamento entonces es milagre en este aspecto como está el clima laboral con mucho cariño felicitaciones se quieren hacer un trabajo muy arduo como nos decía ahorita pero se quiere ser personal tan comprometido pero uno va acompañándose y le va bien finalmente muchas gracias por su informe gracias la palabra del consejo gracias señor presidente muy buenas noches compañeros compañeras del consejo señora secretaria los que nos manejan los medios y los equipos de comunicación don libardo don fabio y andrés que nos permite y nos graban en directo por san pedro tv muchas gracias las personas que nos siguen a través de los medios muy buenas noches doctor alejandro gerente del hospital santisabel san pedro y lagos gracias por estar con nosotros esto es una invitación más adelante haremos la citación donde haremos el cuestionario técnico donde ya exigimos porque ya nos toca nosotros un plan de desarrollo con respecto a la salud y manejo del hospital santisabel hoy usted nos da de pronto una parte de la actividad con lo financiero el hospital ya quedaba financieramente bien consideramos de que se siga sosteniendo lo financiero y la habilidad del hospital que ha sido como un terrotero en este norte de san pedro de doctor alejandro de pronto usted nos decía ahora doctor sobre los convenios que hayan con la EPS no lo dijo o no escuche si la nueva EPS tiene convenio con el hospital santisabel o o en que parte atiende a la nueva EPS también ya usted lo había explicado sobre la carpa la carpa en la entrada porque la comunidad le pregunta qué seguridad hay para entrar al hospital hay profesionales que se les acaba el contrato doctor en estos días médicos médicas yo he escuchado al señor alcalde que siempre dice que hay que tener en cuenta el talento los profesionales y profesionales sanpedreños si se les sigue el contrato o no porque esta gente está preocupada son profesionales médicos y médicas muy excelentes con alta capacidad y sanpedreños el clima laboral esa es otra preocupación porque hay veces no sé si usted estará enterado sobre el clima laboral que hay comunidades o de pronto se llega en unos segundos y esos segundos el clima laboral carácter de dañarlo y yo considero que el hospital de Santa Isabel para que funcione tiene que haber armonía tiene que haber diálogo tiene que haber un engranaje y una buena comprensión entre todos para que funcione doctor ya usted nos explicó sobre los pagos está bien porque es hora de mis preguntas y también doctor quiero preguntarle que otros convenios o que otros proyectos se tienen con otras entidades a nivel gubernamental sea nacional o departamental gracias presidente no se puede hacer una palabra conciera a los presidente muchas gracias doctor Alejandro de Estepo gracias por acompañar esta invitación en esta noche urgencias es un área crítica en los hospitales del país mi pregunta es el triaje es una forma de clasificar a los usuarios o pacientes que llegamos a urgencias realmente se hace triaje en esta área de urgencias cuando llegamos los pacientes que funcionario hace el triaje con que periodicidad se hace el triaje y que resultados arroja ese triaje reitero esa área por donde ingresamos quienes nos vemos en la necesidad de utilizar este servicio ese es el área de urgencias y allí hay unas obligaciones que deben y tienen los hospitales nuestros en ese sentido a la pregunta doctora Leandro mientras le damos la palabra yo quiero recordarle como doctora Rafael en esta parte usted está aquí también invitado agradecemos mucho las preguntas que usted nos pueda responder por los concejales pero será a través de una situación que se obligue usted a responder en estos momentos ojalá nos pueda entregar la mayor cantidad de información si no yo invico a los concejales a que se acerquen a su despacho y para aclarar esas dudas entonces no sé la palabra que muchas gracias muchas gracias por las preguntas que me han hecho bueno voy a tratar entonces de hacer lo más posible la persona que murió en estos días en el hospital pues yo no voy a entrar en detalles de la historia clínica ni de las que tengan que ver con la intimidad de las personas y que vaya a ser algo simplemente le voy a decir que la persona estaba con un enorme de trabajo de ahora que algo así estaba en aislamiento si no estaba en aislamiento si la gente fue hemos entendido que en el estado de la necrosia no dieron pues ese tipo de diagnóstico sino otro tipo de diagnóstico muy diferente pero de todos modos para tranquilidad pues no no está reforzada pues como causa principal del COVID bueno me preguntaron pues de los profesionales que han salido en el hospital tenemos varios tipos de contratos con la visita de la Contraloría recientemente nos hicieron la aclaración de que se debe hacer un contrato de trabajo con los personales asistenciales porque no están haciendo están cumpliendo un horario y están suspeitados a un jefe inmediato y ya cambiamos la modalidad va a ser contratos de trabajo inicialmente por tres meses como si se ha aceptado los nuevos que entren a una nueva persona que entran en la visita asistencial porque hay que tener un periodo de prueba hace poco salió un médico no sé si se me acuerdan a eso que tenía un contrato que tenía regreso hasta ahora hasta 31 de agosto había que hacerle la notificación un mes antes de decirle continúa no continúa se le notificó y se le dijo que podían continuar al médico que lleva apenas los tres meses no se le dijo que no continuaba simplemente se le dijo que se le notificó que se le terminaba el descontrato del 31 se le agradeció porque la carta dice así se le agradece por los servicios él tomó él fue muy apresurado y ese mismo no se le dio a la siguiente renunció él me dio el recono y me dijo que era que el señor estaba pendiente y pues iba a producir el trabajo pero en un momento se le dio que se le tenía que ir entonces se le notificó que se le faltaba un mes en ese mes pueden cambiar los esfuerzos puede cortarse puede mostrar mucho interés y puede continuar puede continuar no tenía ningún problema pero entonces ya todos los contratos elaborados los vamos a hacer en esa modalidad de contrato de trabajo para felicitar para que la seguridad social tenga todos los como tienen todos los empleados la garantía sobre los bifes y las organizaciones demoradas tendríamos que mirar específicamente pues cuáles son los casos para poder dar la explicación porque no podría alguna explicación puede tener esa demora o la equivocación de los medicamentos o de la fórmula alguna explicación puede tener entonces sería muy bueno si lo podemos mirar pues el aplicativo Somos por el periodo de esta pandemia no solamente el aplicativo sino muchos otros resultados desde muchas actividades no se han cumplido por ejemplo no se ha hecho lo necesario por obvias razones no están los niños en las escuelas los adultos mayores que tienen las presiones los programas de intervención no se han podido cumplir eso no nos ocurre a nosotros lo ocurre a todos los hospitales de todos los municipios de Colombia algo va a tener que hacer el ministerio o en este caso la asesoridad de salud de ampliar unas ventas de no de que no hagan esos recorros por la falta de haber realizado esa actividad pero algo tiene que ocurrir para que los hospitales no se hayan afectado económicamente cuando se hagan esos recorros por no cumplimiento me parece muy buena la idea de la jornada laboral en este momento así está trabajando en la sede de casa de 8 de 8 de la mañana a 3 de la tarde es beneficioso tanto beneficioso tanto para los empleados como para la comunidad eso yo creo que lo vamos a continuar implementando la planta de cargos un trabajo que se hizo el año pasado yo no lo voy a juzgar porque en ese momento no sé las causas o las condiciones en el momento para hacerlo lo que sí le puedo decir es si me puede servir ese trabajo en ese momento a mí ya el resultado lo hemos implementado porque para poderlo hacer necesitaba una aprobación de junta directiva una resolución o sea por un decreto de que se aprueba ese decreto en ese momento fue un punto que la Contraloría tuvo la llave de la llave vamos a esperar que llegue un informe efectivo o pre-informe y luego un informe efectivo para porque están evaluando transigencia de 2019 vamos a esperar a ver qué tal pero lo que sí le puedo decir es que la aplicabilidad ya la la tenemos que decidir nosotros no tanto pues si si se hizo o no se hizo de acuerdo a como se veía en ese momento diablo o no sino que pues no 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 quiero participar de el el software que del px la empresa que que nos va a hacer el trabajo si si tiene esa opción nosotros entonces eso es aparte pues de la de la de la de los crecimientos que ellos nos hicieron nos hicieron de la propuesta los turnos de médicos y enfermeras bueno les vamos en los los turnos en todos los hospitales en los institutos de emergencia es de dos horas de siete de la mañana a siete de la noche y de siete de la noche a siete de la mañana eso hay que hacer en la entrega de turnos y recibir los turnos en turnos porque es su obligación toma su tiempo si hay pacientes hospitalizados o si hay pacientes en el área de emergencia que requieren remisión que requieren que los hospitalicen sin salir de observación desafortunadamente uno en el área de la salud pues aprende que por ejemplo si uno viene al hospital a las siete de la noche uno va a hacer crítica en todos los hospitales o a las siete de la mañana entonces desafortunadamente uno no puede calcular cuándo se va a enfermar o sea no tiene un accidente si fue a esa hora que se toca la ida y se convocen muchas personas porque están en la entrega de turnos no podemos lo que se podemos implementar es una ferrera profesional que se encargue de hacer los triángulos en este momento tenemos unos estudiantes de última zona de medicina que nos están colaborando porque el hospital ha tenido convenios institucionales con varias universidades de la Universidad de Antioquia con el CES y tenemos en este momento estudiantes de las tres universidades y de la Remington de Intermeras Profesional entonces nos han colaborado mucho en el área de urgencias y en la sede de casa en las llamadas de salud para la teleorientación frente al clima organizacional estamos estoy completamente de acuerdo con ustedes todos los días una institución de salud que trabaja los que trabajan allá están entonces al estrés a los problemas personales al 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 trato de los pacientes si hay una persona que complica pues obviamente eso les va a afectar si no se remite un paciente tiempo también se angustian o si no se lo reciben en Medellín porque no les dan el código de autorización para la revisión entonces los tienen que mandar en un traslado primario porque no si no se lo llevan se les complica y no hay como atenderlo porque es en un hospital de primer nivel que no tiene todos los recursos necesarios no es por suficientes en este momento yo estoy el equipo el equipo del hospital el equipo asistencial y el parte de la iniciativa los coordinadores de áreas estamos haciendo el plan de desarrollo institucional el 2020 el 2023 tenemos la asesoría de las personas que tienen bastante conocimiento del tema llevamos 15 días recibiendo reuniones dos días a la semana y pasan varias sesiones es un trabajo que es largo no es copiar y pegar como en otras partes sino que lo estamos haciendo con el personal porque no se trata de que sea el que lo haga o sentarnos con la persona que lo haga conmigo y ya entonces es participativo y es la primera vez que se hace así me han dicho pues los empleados entonces eso va a mejorar se va a hacer un diagnóstico de muchas cosas entre ellas el clima organizacional la forma de trabajo por tal de tener una carta de navegación por cuatro años que nos pueda ayudar a resolver muchas de las violencias pues que que se pueden encontrar en ese diagnóstico con la nueva EPS tenemos un convenio de atención de para tanto usuarios contributivos como subsidiados contributivos hay cuatro mil seiscientos quince personas que están atribuidas a la nueva EPS y cuatrocientos cincuenta y cuatro actuales del régimen subsidiado de la nueva EPS el coordinador médico que tenemos en este momento fue una persona que trabajó en el hospital hace unos años que fue lo que yo leí cuando llegó que me había colaborado porque hasta el momento los médicos han tenido acumulando mucho tiempo de horas generalmente se les lleve 500 horas cuando llegué cuatrocientas horas y en determinado momento uno de ellos se va a ir al hospital imagínense la retiración de la operación entonces él está colaborando para tratar de sacar a vacaciones o sacar a descanso los médicos que sigan acumulando tanto tiempo es la única forma en que el hospital puede disminuir un poquito todas esas horas a llegar acumuladas y el objetivo es que en el 2021 empecemos con el mínimo de horas acumuladas de los médicos entonces por eso estamos diciendo eso pero ningún médico ha renunciado por eso porque se les ha dicho eso antes pues de la mejor normalmente se llama la vacaciones muy buenas lo malo es que no puede ir para ningún lado se tiene que quedar acá entonces uno no no puede satisfacer completamente de todo porque la vida cambia la situación desde un momento a otro como el libro del triaje entonces lo vamos a hacer con una enfermedad de no sé si en el papá alguna otra bueno sobre lo que me decía pues de tratar de colaborar con las empresas para que afiren a las personas pues ese es un problema pues que si tuvieran los hermanos obviamente pues lo harían de todos modos no solamente nosotros podemos hacerlo la administración municipal el gobierno para la salud podemos pues la salud que nos toque obviamente en el puesto de salud de Ovejas por condiciones que la pandemia se han restringido los ejercicios la odontóloga inicialmente iba todos días a la semana de acudir pues porque se aumentaron las medidas restrictivas y en este momento se está yendo toda la enfermedad para entregar medicamentos una o dos veces de la semana para que los espacios no tengan que venir hasta el municipio de tomar los medicamentos ella también se está formando los otros días que no está allá se está actualizando y está como dice la enfermedad de acudir debe tener capacidad de trabajar o a buscarlo con novenas o a tener hospital porque si cada vez se va a desactualizar y no va a estar al mismo nivel de la situación de la enfermedad bueno adelante se nos acuerda el tiempo le agradecemos muchísimo entonces atender esta invitación que sale con incertidumbre el consejero Carlos Mayes y el consejero Nicolás Hernández en representación de esta corporación agradecemos mucho y por aquí estaremos de nuevo invitándolos citándolos lo que nos cueste acerca de esta empresa que es de todos ante ellos muchísimas gracias y gracias muchas gracias a todos secretaríamos continuidad a los delitos señor presidente nos quiero agradecerle al gerente de la ley de Santa Isabel por estar previamente en el consejo continuamos ahora con el punto séptimo la lectura de comunicaciones que el día de hoy tengo dos comunicaciones que habían llegado al correo electrónico en días pasados bueno una de ellas es dirigida por el director de asesoría del legal y control de la gobernación se dirige al consejo y es que está postando pues una revisión del decreto número 207 del 2019 y esto es dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 120 del decreto 3 de 33 de 1926 le remito copia mediante la cual se solicita al tribunal administrativo de Antioquia se pronuncia sobre la validez del decreto 117 del 2019 que es el del esquema de ordenamiento territorial para que si lo considera pertinente se haga parte del consejo donde se les enviará cosas como de la gobernación cuando se habían solicitado los documentos entonces lo remitieron también en el que se está haciendo la revisión del decreto 107 del 2019 por otro lado también remite el señor Carlos Correa también una solicitud a los corporados y bueno y en el post término prestado con fijaros el día 2 de junio del año 2020 la administración municipal posiciona a la funcionaria Valeria júnera en el cargo de agentes de tránsito sin cumplir con los requisitos legales segunda ley 3 de 10 de 2009 a los 7 requisitos de sanción e ingresos para ingresar a los cuerpos de agentes de tránsito y transporte de las sociedades territoriales se requieren además primero ser colombianos con citos de milita definida segundo el cual de los granos poder de licencia de conducción de segunda y cuarta categoría como mínima tercero no ha sido condenado en cualquier época con licencia judicial en la aceleración de la libertad el texto con licencia de colombianos por todos cuarto de mano de edad quinto cursaría aprobar programa de capacitación sexto con el diploma de bachiller certificado con santa al momento de coger en el cargo no tenía las licencias de conducción requisitos indiscutables para ocupar el cargo y se decide que le solicito respetados condejales de buscar el debido control político a esta nombría y entonces se anexa la revocatoria solicitada a la escanquilla de la cual también se le compartía a todos los corporales estas son las dos comunicaciones que tenía mi lectura para el día de hoy se continúa ahora con el punto octavo proposiciones de la comunicación el señor carlos correa no la diario por medio electrónico por el correo corporativo entonces damos pues paso a este punto de proposiciones a estos varios que va a para recorrer un saludo muy especial a toda la comunidad campereña que nos ve por los medios a ustedes colegas un saludo muy especial secretaria a los de el canal y la emisora que hace posible esta transmisión yo quiero referirme señor presidente a en un tema de reconocimiento a la administración municipal que viene haciendo trabajo muy importante con las comunidades en el mantenimiento de vías vienen perdiendo unas vías muy importantes vienen haciendo un trabajo mancomunado articulado para el beneficio del campesino y también quiero aquí también quiero reconocerle a María Chepe que se ha venido empoderando de este tema tan importante que son las vías una persona que ha venido gestionando que hace parte de de horas públicas entonces aquí también hay que decir lo bueno que se viene haciendo especialmente las comunidades que vienen haciendo un aporte importante económico y a la administración en parte también y como decía Chepe que es una persona que le gusta hacer lo que hace y por eso lo hace bien también tuve la oportunidad esta semana con algunos compañeros de visitar el proyecto de Vista Hermosa contento me vine estaba acabando de ejecutar la segunda etapa las viviendas bifamiliares nos decían que ya pocos días inician a hacer la escrituración y arrancar la tercera etapa es un proyecto que hay que reconocer ya Pedro que no ha dado un peso por él que ha venido trabajando y desarrollando un proyecto tan importante en el beneficio de muchas familias que vienen que necesitan la vivienda y que es prioritario como Estado a ayudarles a lograr el objetivo también presidente siendo muy preocupado presidente y quisiera que nos contara como viene agendando estas sesiones porque ustedes bien saben de que se han venido presentando cosas maluquísimas con estos proyectos de miedos que le están imputando que los dejó la administración pasada el señor alcalde aquí en sesión pasada de instalación nos decía del proyecto del centro de convenciones que hasta el momento no ha salido del piso digámoslo así de las bases y ya se viene diciendo que hay que adicionar 4 mil millones de pesos entonces es delicado nosotros si quisiéramos tener aquí en el consejo municipal todas las partes tener el contratista tener el supervisor de la administración encargado de estas obras y la interventoría pero con el fin de tener cosas claras aquí diario venimos y separamos venimos y traemos uno y después el otro y nunca llegamos a un término como de tener claridad y darle claridad a la comunidad y nosotros hacer un buen control político entonces sería importante mire lo que está sucediendo con el tema de la vía ovejas que sigue hoy que pregunto yo hoy que sigue con el tema de ovejas a sabiendas de que ese acuerdo 05 pues está en el tribunal no sabemos como concejales que continúa a partir o que viene haciendo si el ejecutivo inició el procedimiento del préstito o si se dirigió a la Secretaría de Hacienda Nacional o sea que queremos saber o yo personalmente quisiera saber de fondo cómo van estos procesos cómo va el 6C cómo va el centro de convenciones cómo va la vía ovejas porque es que aquí diario hacemos intervenciones y queremos hacer unas intervenciones con responsabilidad o yo quisiera hacerla con responsabilidad ¿por qué? porque es que nosotros como funcionarios y vicepresidentes públicos cometemos un delito por acción o por omisión entonces yo quisiera aquí hoy presidente que nosotros como concejales que nos cuenten la verdad que si las cosas van mal buscar la forma de que se enterezcan las cosas que si las cosas van bien también tenemos derecho como concejales y como comunidad a saber que las cosas van bien entonces no es un tema de pues si entre un minuto más no es de polemizar no es de buscar culpables no es de sino de apoyar apoyar a la administración apoyar a los proyectos también me preocupa para ir a poder entender aquí el centro de convenciones el por qué se está hablando de 4.000 millones de pesos más si fue que es que cambiaron los diseños o sea a dónde van esos 4.000 millones de si es por el uso del trueno por qué o sea saber de fondo verdaderamente qué está sucediendo entonces presidente es importante de que no dejemos pasar estas sesiones de este mes ya las terceras sesiones del año sin tener esa claridad porque si nosotros no tenemos claridad hasta nosotros tenemos parte de culpa de que se transiga es una información sin sentido necesitamos claridad presidente muchas gracias señor presidente a usted el consejero presidente o algo más tener en cuenta al alcalde está sujeto a darnos informes nos decía el asesor del consejo doctor Torres que nosotros como consejero estamos prestos y que el alcalde está sujeto a venir a darnos informes pero de fondo no de forma sino de forma muchas gracias gracias señor presidente la palabra el consejero al alcalde gracias señor presidente de nuevo muy buenas noches al presidente yo creo que la propuesta que hace la consejera María Eugenia en la intervención con el gerente que haya un grupo de profesionales y empleados del hospital que quieren intervenir en el consejo tener en cuenta de eso porque tienen muchas inconfundidades y tengamos en cuenta escuchamos una parte debemos de escuchar la otra parte que son los profesionales que están atendiendo nuestra comunidad santerreña a esa gente que si lo necesitan también presidente esta semana nos llegó que yo hasta le pedí a la secretaria sobre el comunicado del escrito de legalidad de la jurídica del departamento a esto le tenemos que poner mucho cuidado señores consejales pues el tribunal demanda el acuerdo 05 del 10 de junio del 2020 que es una renovación del préstito no nos demanda a nosotros pero esto se nos puede devolver a nosotros que se entonces demandarnos por haber aprobado ahí es donde me entra a mí como esa inquietud como esa sozobra de aprobar los proyectos a pupitras o limpio considero presidente y mesa directiva que todo proyecto que llegue aquí todo proyecto que se haga aquí debe ser realizado por el asesor jurídico del consejo porque es que nosotros no podemos de buena fe meter las cuatro patas quiero saber si se le envió el alto emisorio del proyecto de acuerdo del tribunal al doctor Renan Torres asesor jurídico del consejo y si se le mandó también el escrito de legalidad donde se demanda el acuerdo 05 del 10 de junio del 2020 porque es que yo considero que el asesor jurídico debe darnos explicación si se le está haciendo defensa si se está estudiando este tema porque es que esto es grave se nos puede devolver a nosotros la pregunta y asignalitarnos por este tema de aprobar unos acuerdos de buena fe porque nosotros aprobamos aquí buena fe porque es que necesita ese proyecto y el asesor jurídico debe y en el contrato en las clases está porque yo he leído el contrato de revisar estos proyectos y los acuerdos y también están los jurídicos del municipio hay muchos jurídicos aquí y considero de que se debe revisar todo con lupa porque es que nosotros entonces aquí van a venir en este mes un viaje de proyectos y de acuerdo cómo los vamos a aprobar cómo va a ser ese estudio tengamos en cuenta todos estos compañeros que la cosa es muy seria y esto de lo público no son charlas cuáles tiene error insignificante los inhabilita a todos nosotros también presidencia quiero recordarle pues de que cuando se invite la persona encargada de la planta de cargos que sea especificada que yo le he pedido una vez cuántos han adentrado este año si es por decreto libre de nombramiento de emoción si es en carrera lo que sea bien especifica esta planta de cargo porque es que es importante el consejo y la comunidad saber cuánta gente ha adentrado cuánta gente hay cuánta gente quedó es que viene en noviembre y tiene un presupuesto que hay que estudiar y gastos de funcionamiento a dónde nos va muchas gracias presidente muchas gracias compañeros muchas gracias presidente quiero referirme inicialmente a la comunicación que nos servía el ciudadano Carlos Correa me preocupa sobremanera que esto esté pasando en la administración municipal que se firmen y se posesionen funcionarios ya por provisionalidad ya por prestación de servicios sin haber verificado antes el lleno y el cumplimiento de requisitos porque bien sabemos que hay un nutrido grupo de asesores jurídicos entonces es lamentable que eso esté pasando en la administración yo soy un homoso de revisar constantemente las páginas a través de las cuales se publican los contratos y también hay por allá los contratos de prestación de servicios de los cuales se han suspendido no conozco las motivaciones reales pero me preocupa que entonces se hagan unos estudios previos sin considerar en efecto si la persona cumple o no si tiene los requisitos habilitantes y si se puede o no contratar esta persona muy preocupante esa situación y creo que es un llamado de atención a la administración para que tomen juicio y esta situación es implicativa porque también es jugar con la dignidad de las personas que van siendo contratadas quiero solicitarle muy respetuosamente a la administración a través de este recinto que reconsideren ese tema de estar cambiando el pico y cédula cada 15 días los ciudadanos sobre todo de las veredas ya tenían o se van habituando a programarse sus salidas para realizar sus vueltecitas y están cayendo apenas en el ubique cuando ya se cambia nuevamente ese pico y cédula pensemos sobre todo en nuestros conciudadanos que viven en las veredas hay una preocupación también presidente latente en este momento en toda la comunidad derivada tal vez de la estratificación pero en gran medida de esa tarifa del kilovatio de energía sabemos como se está incrementando ostensiblemente la energía en nuestro municipio entonces quisiera señor presidente que desde la corporación se envíe una comunicación motivada por y firmada por todos los corporados para que la comisión reguladora de energía reconsidere estabilizar esa tarifa adicional a ello también entrar a motivar a las empresas públicas de Medellín para que generen subsidios que beneficien a nuestra comunidad muy preocupante esa situación y quiero preguntarle también presidente conociendo pues de la problemática que ya lleva varios años de la producto la china si desde el consejo se ha hecho algún seguimiento al fallo de tutela ya que por allá en el artículo tercero se remitió copia del fallo de tutela donde nos pide que en el ejercicio de las facultades nos vinculemos al cumplimiento de la presente sentencia en la medida y forma que así se considere entonces que bueno presidente que se mire esa tutela se revise esa responsabilidad que nos delega el señor juez y que le pidamos a la administración municipal que nos presente copias de esos informes bimensuales que este juez determinó a través del fallo que deben hacerle seguimiento me preocupa porque es una comunidad que está encareciendo de este recurso que es vital que es un derecho fundamental y que tienen días que no reciben una gota de agua que a veces la reciben y la reciben no de las mejores calidades entonces que bueno presidente que le pongamos atención a esta situación muchas gracias gracias a usted en la palabra el concejal Juan Luis Gutiérrez muchas gracias presidente escuchaba yo a René Luján el concejal aludía un reconocimiento a José María Arroyave por la labor que esa secretaría en cabeza de este contratista salen de desarrollo en el municipio y en ese sentido mis intervenciones que son los puntuales la primera para manifestarle a una institución que generalmente le reclamamos demasiado en logros objetivos metas procedimientos y esa institución es la institución de policía y resulta que cuando se presenta una situación particular en este municipio que involucra a un agente de policía y ese acto es contrario al ejercicio de esa función entonces nosotros yo como ciudadano soy el primero entonces en manifestar que es la institución en general la que está violentando un ordenamiento jurídico y está yendo en contra de ese procedimiento que le toca a la gente de policía para garantizar el bienestar y la convivencia en la comunidad pero cuando hay aciertos entonces pasamos como de agach es decir silenciamos porque es más fácil cuando los lunares son pequeños hacerlos grandes que cuando son también igualmente significativos en las comunidades dejarlos ahí dejarlos como adormecidos y yo quiero manifestarle a esta institución que he escuchado he visto y me consta de acciones en que han actuado con la cortesía que el ciudadano requiere y vale la pena traerlo y decirlo en el recinto y decirlo a la comunidad así como cualquiera de nosotros puede tener quejas de ellos yo quiero resaltar ese trabajo y lo digo porque en el momento que estamos viviendo en San Pedro con la epidemia hay un aislamiento obligatorio entonces uno siente que la llegada de los agentes de policía a una casa donde la familia está reunida y está celebrando algo que hoy está prohibido ese tipo de celebraciones sociales hay una gente de policía que toca prudentemente y requiere prudentemente a la comunidad a esa familia y esas cosas pequeñas no las notamos no se hacen visibles entonces eso unido a lo que yo he escuchado del subintendente cuando reiteradamente por los parlantes dice gracias 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 comunidad por acatar comerciantes por acatar gracias autoridades por ejercer y cumplir esa es una metodología interesantísima que uno la pasa desapercibida porque es que como estamos acostumbrados es un procedimiento más de fuerza esas cosas que son significativas en una comunidad como la mesa vale la pena resaltarlas en segundo lugar a la funcionaria Luzmán Ibertancur que viene cumpliendo un trabajo bien desgastando reconocerle esa labor que hoy hace con la comunidad cuando acudimos para pedir ayuda con la plataforma de los permisos que solicitan nuestras personas de la zona rural o inclusive de esta misma zona urbana y entonces uno encuentra al funcionario dispuesto y vale la pena en la línea de conceder al René decirle a esta funcionaria que esa es la labor que nos toca y nos corresponde realizar sin embargo yo hago un llamado de atención que quisiera que se canalizara por el señor presidente Eduardo Gómez y requerir a la administración que más que la plataforma como único medio que hoy tenemos para solicitar esos permisos miremos la viabilidad de buscar otro escenario físico que garantice también el acercamiento del ciudadano por la dificultad que hoy se tiene en primer lugar porque para la ilusión de la plataforma necesitamos estar conectados a internet en segundo lugar porque no todos las personas del área rural urbana tienen acceso a este medio entonces utilizar un mecanismo que nos ayude también reiterativamente para que la persona pueda venir físicamente a la administración a solicitar ese permiso gracias presidente usted considera por favor considera muchas gracias quiero compartir con la comunidad una invitación que nos hace un joven de la vereda de la lana John sobre una iniciativa que acaba de salir del ministerio del interior denominada hojitas comunales para que promovamos desde nuestros escenarios cada uno hacerles una invitación a nuestros corporados y también a la mata a todas las sociedades ambientales interesadas en el medio ambiente es una iniciativa muy bonita porque es una especie de concurso que por cada cantidad de árboles que se sierven participan por 5 millones por 10 millones y van a través de las acciones comunales entonces yo ya lo que compartí allí en el grupo de concejales y algunos líderes para que empecemos a distribuir esta información y intentaremos con algunos concejales buscarles una asesoría en la formación de estos proyectos para fijar el ministerio para aprovechar estas iniciativas lo otro es que yo me aburro también al llamado que están haciendo algunos concejales para que nos podamos subir en torno a este acuerdo 05 toda vez que es importante enviarle un mensaje a la comunidad que en este concejal principalmente lo hablo particularmente perdón no hay otro interés y es el de la comunidad y ese interés tiene que evitar la responsabilidad en la calidad de los proyectos que se nos pasan entonces vemos con preocupación que ese proyecto lo haya objetado la gobernación toda vez que presumimos que podría estar en serios peligros la terminación de la pavimentación de la vía de llano de ovejas la ejecución de los contratos de interventoría de los centros de convenciones y de la interventoría de la misma vía de ovejas entonces decir a la comunidad que recordemos que ese contrato termina el 28 de septiembre nos quedan 15 días 15 días no 3 días 45 días 45 días aproximadamente de tal forma que es importante un mensaje de urgencia para la administración y que bueno que esta es la oportunidad para que el alcalde debo decirlo deje de estarme atacando a mi persona porque yo debo exigirle al alcalde un pronunciamiento público por las tres ocasiones en que me ha amenazado en mi vida él se ha expresado como que ha tenido que proteger mi vida entonces yo quiero pedirle al alcalde públicamente y hacer la denuncia pública de estas amenazas porque yo temo por mi vida él le ha explicado que información tiene contra mi seguridad y contra mi persona que tiene que decir acá que está protegiendo mi vida yo quiero decir a la comunidad sanpedereña que mis intereses aquí son genuinos porque mis intereses son los intereses de la comunidad que me hizo elegir para estar acá yo no tengo la necesidad de venir a hacer mi vida aquí para perder mi vida por unas causas que son ajenas o son simplemente fruto de cálculos políticos de un gobernante yo soñé desde muy pequeño tener esa vida pavimentada porque para los que no me conocen yo les digo que yo me gradué aquí en el colegio la normal y desde grado sexto me tocaba salir caminando por esa vía empantanarme llegar a las 7 de la noche hasta la unión y irme caminando aguantarme o hacer y el sueño que yo tengo y que tiene toda mi comunidad es que esa vía esté pavimentada y no puede ser que hoy que uno venga de esta comunidad tan dolida y tan excluida por todas las administraciones después de que una administración pasada hizo todos los esfuerzos por dar los 5 mil millones después para esa vía venga una administración irresponsable a no imputar un contrato bien hecho y enseguida tras el derecho dejarnos una vía con un elefante blanco sería interdonable y tendríamos que ir hasta las últimas consecuencias jurídicas para que eso se cumpla y para que los responsables de esta acción administrativa cumplan así mismo nosotros tenemos que cumplir porque de buena fe aprobamos ese proyecto y esa es mi única intención con San Pedro con mi comunidad de Ovejas y con todos los ciudadanos de este pueblo es que no podemos seguir pensando que los recursos públicos son de un alcalde los recursos públicos no son de nosotros los consejales los recursos públicos son de la comunidad y no puede ser que uno se inscribe en un partido liberal que ha detendido las banderas en este país por la gente pobre y por la gente excluida y vengamos a hacer lo mismo que viene haciendo todos los políticos que robarse las oportunidades de las personas y principalmente las personas más que hubieran sentado muchas gracias señor presidente muy buenas noches saludos muy especial pues para la comunidad sanpedreña para los medios de comunicación acá para los compañeros concejales y nuestra secretaria lo primero es insistir en dos temas uno es que no descansaré hasta lograrlo es la aplicación de la ley 160 del 94 que está vigente de la reforma agraria del artículo 45 creo que es el literal donde nos habla de los lotes rurales para vivienda por donación en el cual no le hemos puesto cuidado y en el cual estamos poniéndole obstáculo para que el campesino pobre construya en cambio en el cual hay otras personas más privilegiadas que en cual es que el lote si lo pueden hacer segundo segundo es con relación a los programas de vivienda aquí se hace que mucho control político y a mí me causa eso extrañece y que se ha hecho pero estoy preguntando ¿cuánto ha invertido en un municipio? es que no es don Pedro ni doña María es el municipio de San Pedro ¿cuánto ha invertido en el programa de vivienda de Vista Hermosa? ¿cuánto ha invertido en el programa de vivienda por la vía al pío 12? ¿cuánto se piensa invertir y cómo se va a seleccionar a los adjudicatarios? Tercero yo hago una invitación al amigo Wilson y al consejo que yo creo que esas palabras tenerán que se están utilizando a contra de nuestro alcalde tampoco es adecuado va a ser inadecuado eso que se tenga a decir alarmistamente que la vía a oreja no se va a hacer porque un proyecto de acuerdo que son de algo así como 2.500 millones de pesos que eran para temas de interventoría que por eso no se va a hacer la obra y nos enojamos y nos murmuramos no, no tengamos calma yo invito a que eso si lo cree y de otra manera pues a todos para que las obras como lo ha dicho el doctor Gustavo se termine pero que ha habido inconvenientes ha habido inconvenientes no ahora a los amigos del consejo ha habido inconvenientes desde la planificación y concepción de la obra y la entrega a los convenios y los contratos no vamos a decir ahora que van a fracasar las obras por culpa de la administración cuando le están haciendo los esfuerzos y cuando apenas la administración está empezando que está bien que se van a cumplir unos plazos pero a los plazos también se les puede aplicar otro sitio ampliaciones ustedes como abogados saben eso entonces yo espero de que en eso seamos más mesurados porque los contratos no se van a perder y las obras deben hacerse porque es que eso no es solamente capricho y perdón en la palabra del administrador de turno sino que ya planeación nacional y el gobierno tiene más directrices frente a las obras iniciadas ¿correcto? entonces invito nuevamente a la manera directiva del presidente de que hombre nos hagan un informe de planeación y el de la secretaría de la hacienda frente a las legislaciones que ha hecho el municipio en estos programas de vivienda porque aparece estamos creyendo que son personas extrañas cuando era administración municipal en el municipio que ha hecho esos esfuerzos también muchas gracias porque no nos hagan la palabra de la señora la señora bueno muy buenas noches de nuevo yo sí quisiera para claridad porque he sido muy defensora de que no divulguemos información de la que no tenemos claridad o de la que todavía tenemos cierta incertidumbre que si es posible no pasará de la próxima semana que invitásemos a nuestro asesor jurídico y al asesor pertinente de la administración municipal para que nos presenten como lo han dicho muchos de nuestros concedales pero si ni siquiera creo que deberíamos asumir esos juicios en este momento de valor sino invitar a los dos asesores o a los tres o a los que se considere pertinente para que hagan un informe específico de lo que podría pasar con este acuerdo o sea de lo que está pasando y de las repercusiones legales y las demás repercusiones porque creo que es muy delicado en este momento nosotros como concejales empezar a dar juicios de valor sin tener este informe entonces creo que por objetividad importantísimo si se puede hacer la próxima semana tener a nuestro asesor y quisiera que fuera una sesión pública porque la comunidad también está expertante y se ha generado una expectativa bastante interesante sobre esta demanda que ellos que son los conocedores de cómo va el proceso y en qué cierto si pudiéramos proyectar qué podría pasar si realmente la demanda prospera o si el acuerdo realmente es aprobado pero creo que por objetividad y por respeto también a nuestra comunidad esas son las personas más indicadas para dar el informe respectivo de lo que está pasando con este acuerdo quisiera solicitar a la junta directiva y que sea una sesión pública invitar a nuestro asesor y a los asesores de la administración muchas muchas gracias muchas gracias para tener y al compañero y al compañero rené hicimos todo de muy buena fe que pasó pregunto yo es la misma el mismo interrogante cómo así que nosotros ese proyecto de acuerdo fue revisado por un asesor que tenemos en el honorable consejo y que tiene un objeto y que tiene una cantidad de cláusulas que hacen referencia a sus compromisos yo he sido la que más ha criticado precisamente nuestro asesor por lo que ya lo he dicho lo he sentido muy ausente y si nosotros nos hubiéramos de pronto sentado que es lo que está proponiendo la concejala bienvenida sobre todo en ese tema tan desgastante de facultades para nuestro alcalde yo creo que hubiéramos podido hacer las cosas diferentemente anoche estábamos precisamente haciendo el primer debate para mirar lo de estampilla todo el todo que ocurrió conversamos excelente porque cuando uno se sienta allá o habla de una manera informal si o no todos hablamos de la preocupación el presidente pues precisamente como como el que está al frente de las cosas que nos dijo tranquilos nosotros nosotros tenemos un asesor externo que es el doctor Jaime Echeverry no nos ha contestado pero tan pronto lo haga vamos a estar como hablando del tema de igual manera nos referimos a nuestro asesor porque ustedes se comunicaron con el antier y muy querido dijo que iba a revisar entonces ahí yo no veo ningún problema yo la verdad estoy muy preocupada inclusive le dije anoche yo sí hablé con un abogado le pregunté con respecto a los términos de proyecto de acuerdo me manifestó su preocupación entonces yo creí muy tempranito llamé a nuestra secretaria que nos pasaron pues una copia del contrato del préstito y una copia pues de lo que se nos dice de parte de las autoridades competentes me encuentro con María Fernanda saliendo de acá de pedir esos otros datos porque no es para nada sino para colaborar que nos apoye la gente que sabe pues hombre que nos ayude y si nos quieren hacer bienvenido sea yo me encuentro María Fernanda y le expreso textualmente lo que estoy diciendo acá María estoy muy preocupada con esto 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 y eso inmediatamente ella me dice no se preocupe que ya a eso le estamos dando solución entonces entiendo que ya hay una reunión pactada que de pronto el señor presidente nos puede contar y que se va a intervenir en dicha situación el señor alcalde a los 10 minuticos me estuvo llamando que cuál era mi preocupación María Fernanda se lo manifestó yo le dije esta esta y esta el objetivo no es llegar a a estorbar a dañar no cómo podemos colaborar entonces también me dio un paso de tranquilidad porque él me dice que no hay ningún problema María Fernanda me explicó lo mismo que era prohibir lo que había ocurrido a que de pronto se nos acusará de detrimento entonces desde ahí yo pienso que calmémonos yo pienso que las cosas tienen un orden lógico y que ya ellos tienen pactadas unas reuniones me dijo el señor alcalde con el asesor perdón con los asesores de hacienda entonces es bueno que sepamos y que cuando uno se preocupa no es por dañar a la comunidad ni bien inclusive esto fue interno yo no sé la comunidad que sabrá entonces tampoco hagamos lecturas de que queremos hacer las cosas con mala intención esa es la invitación a todos muchísimas gracias gracias concejal estamos a pocos minutos de que se nos acaba la sesión entonces voy a referirme rápidamente a los temas las agendas de sesiones concejal ya están listas para que la compartan si no se han hecho listo el tema más ábio por el que me preguntan todos que el acuerdo 05 que pasa con esto bueno yo quiero darles un parte de tranquilidad a ustedes como concejales y a la comunidad en general no porque no esté pasando nada no porque sea normal que ocurra este tipo de situaciones sino porque el tema específico la demanda específica es declarar la validez o no del acuerdo 05 esto por supuesto puede escalar puede repercutir en otras áreas del derecho pero hasta el momento la acción solamente va centrada en declarar o no la validez de este acuerdo municipal el acuerdo 05 por supuesto no desde la misa directiva no nos vamos a dormir con este asunto ya tuvimos la primera reunión con el asesor jurídico estuvieron varios concejales acompañando esta reunión apartaramos varios puntos el primero el acompañamiento del asesor se hizo desde el principio nosotros con el concejero ponente Jaime Zapata nos reunimos estudiamos el proyecto de acuerdo le hicimos una serie de modificaciones en primer debate que fueron aprobadas también en segundo debate entonces incluso no solo hubo una fe sino que también hubo intención de que este proyecto mejorara en su versión como fue presentado por la alcaldía municipal entonces yo quiero que estemos tranquilos aquí yo aquí nadie obró de mala fe y se aprobó esto a publicar el estudio es suficiente que tratamos la suficiente ilustración entonces concejales como lo mencionó la concejera María Eugenia estamos pendientes de una reunión con los asesores de Hacienda con nuestro asesor jurídico y con el asesor de litigios del municipio porque vale la pena recordar que el consejo municipal a pesar de ser una corporación no tiene personería jurídica autónoma entonces quien debe intervenir es la administración municipal para defender ese acuerdo por supuesto nosotros coadyuvamos en la mayor lo que más podamos aquí tenemos abogados tenemos a nuestro asesor jurídico y vamos a meterle el tiempo y el trabajo que esto requiera para que pues hagamos avantes y ojalá podamos salvar ese acuerdo 05 que el tribunal administrativo decrete la validez del acuerdo en su totalidad es lo que estamos buscando por supuesto del resultado de la reunión yo me pronunciaré la mesa directiva se pronunciará y les contará entonces cuando la decisión pertinente al respecto el tema de reconsiderar la rotación de pico y cédula recordemos concejales que esa iniciativa incluso nació del consejo cuando algunos concejales recogían esas inquietudes de la comunidad en la que expresaban que era muy difícil para el campesino tener un día fijo donde a veces ese día no le coincidía con la apertura de algunos almacenes porque le tocó a un domingo entonces esa rotación esa propuesta también salió del consejo y se acogió sin embargo como es un tema que no le ha topado absolutamente a nadie esto es nuevo para todos si la comunidad siente que esta no es la forma entonces por supuesto se lo haremos llegar a sentir toda la administración municipal para que ellos reconsidere y nos ajustemos a ver que para lo que nadie tenía absolutamente nada de experiencia muy bien este tema de la comisión reguladora de energía como se va a ver nos aparte yo quiero invitar a la secretaria que redactemos este comunicado lo más pronto posible y los consejales que se quieran adherir a esta solicitud en la firme o la firmemos pues yo también la diría y se la enviamos entonces a quien corresponde muy bien el tema de fijar algo físico para que se tramiten nuestros permisos yo acompaño esa propuesta de consejales en muchas cosas sobre todo los campesinos entonces queda muy difícil siempre le toca buscarlo a uno colaborando por internet o se dan sus manas en buen sentido ellos buscan hacerlo pero a veces se hace virtualmente imposible entonces que bueno que la administración pudiera considerar un punto físico para acercar estos permisos consejales se me fue el consejales yo quería invitarlo también a la misura yo quería unirme a la propuesta del consejales Jaime Álvarez en cuanto a lo que expresamos aquí que a veces no podemos esperar que el otro actúe correctamente para hacer las cosas correctas eso de partir desde nosotros y yo creo que este tema de amenazas cosas que se vuelven muy complejas muy duras muy pesadas para el entendimiento de nuestra comunidad quienes los que valoran la actuación del consejo municipal yo creo que debemos regular y lo pertinente aquí es hombre si existen indicios suficientes denunciar para que sea una autoridad competente que tome decisiones que el consejo municipal no se nos vuelva un recinto donde solamente vamos a tener este tipo de discusiones innecesarias para la comunidad porque si algo afecta a la comunidad es que nosotros nos desunamos que nosotros peleemos o que nosotros jugamos sobre la mesa situaciones que no son pertinentes entonces es un tema que me gustaría hablar con el consejales y bueno por lo demás consejales ustedes saben que esta mesa efectiva está siempre atenta lo de la tutela eso es bueno ah el seguimiento el seguimiento de la tutela en el acuerdo de la China y bien aquí se nombró una comisión de seguimiento de los acuerdos bueno no nos han autorizado todavía lo solicitan pero no nos han autorizado ah entonces se está haciendo el trabajo esperemos que nos puedan dar también información de lo que está ocurriendo con esta tutela pero por supuesto que sí muy importante porque es un acueducto que lleva déjada sufriendo los mismos problemas entonces consejales el tema de invitar al asesor jurídico para que nos rindan un informe específico de las consecuencias considero que deben hacerte la reunión que tengamos con los asesores debido a que lo único que está pidiendo la gobernación lo único que está pidiendo es la invalidez la que se declara la invalidez la gobernación no está pidiendo que se investigue a los concejales o que se inicie un proceso disciplinario nada de eso únicamente la vez de todas formas hay que hacer un análisis profundo que lo valoraremos y sigamos pertinente que es necesario venir aquí al consejo a tomarnos una sesión para darle trabajo entonces lo haremos por supuesto bueno compañeros les agradezco mucho secretaria damos continuidad el orden desde el día no sin antes despedernos de nuestra sede de la comunidad nosotros les vamos a enviar la agenda completa por supuesto esa agenda es en marzo a las 6 de la tarde por supuesto esa agenda está sujeta a algunos cambios porque no nos han dedicado unos proyectos de acuerdo y tenemos que tener en cuenta que tenemos que también acomodar esos debates dentro de esa agenda para que lo tengan en cuenta el señor presidente sigue culpina con el punto noveno himno del municipio de Naceros de los Villatos un himno que es al mundo un himno que es Dios el canto mi San Pedro con voz y con amor un himno que es al mundo un himno que es Dios el canto mi San Pedro con voz y con amor mi San Pedro al que gastar en la frente el de los Andres entre insensos de negrinas y los vivos de la luz al que arrojan soledosos y arroba los caidores de tu nombre los caidores de tu nombre San y ganos de ave Un himno que es salud, un himno que es gloria Fecando mi santo, con voz y con amor Un himno que es orgullo, un himno que es gloria Fecando mi santo, con voz y con amor Y Dios de gloria